40. ¿Y por qué hasta esa edad? Porque ya una mujer de 35 años, de 40 años, ya no piensa casi en su físico, sino que tiene otras prioridades en su médico. Puede que una de 38, una de 40, hasta una de 45, puede hacerse el tratamiento, pero aquí estamos buscando cuál es el mejor público para que haya una mayor probabilidad del consumo de distribución. ¿Cómo también podemos encontrar un abdominoplasty en una chica de 18 años, pero era una gordita supremamente grande y ahora ya quiere estar un poco más delgada? Entonces a eso, entendiendo eso, entonces ya nosotros vamos al primer punto de la publicidad que dice segmentación. ¿Cómo podemos empezar a segmentar? Entendiendo las plataformas donde vamos a trabajar. Si vamos a empezar a trabajar a través de Instagram, por ejemplo, hacer una publicidad a través de Instagram, entonces pensaríamos en un público más juvenil. Entonces, ¿yo qué haría estratégicamente? Pienso, ¿cuáles son mis servicios que van enfocados a ese público más juvenil y los trabajaría a través de Instagram? ¿Ya? ¿Cuáles son los otros públicos o los servicios que son un poquito para personas un poco más mayores y los trabajaría a través de Facebook? ¿Por qué? Porque un chico de 13 años ya tiene Instagram, pero Facebook no. ¿Ya? Entonces, el público como tal, el público como tal nos define que Instagram está para un público un poco más juvenil, para las generaciones X, por así decirlo, para la generación Z, perdón, y Facebook todavía está para la generación un poco X, ya de 40, 45, inclusive personas mayores de la tercera edad prefieren Facebook y Instagram, pero no lo tocarían, ¿no? Entonces, ahí empiezo yo a definir mis canales de distribución. ¿Ya? Es muy importante esto porque esto luego me va a poder permitir medir mis servicios. De mis 10 servicios, de esos 10 servicios que son Botox, rejuvenecimiento facial, lifting, que es hidrolipoclasia, que será, bueno, no sé, otra cantidad de tratamientos. Entonces, ahí es donde yo empiezo a medirlo. Usted, doctor, se ha tomado el trabajo de medir cuál es su procedimiento más exitoso. Bueno, ese sí lo sabe, porque es uno. ¿Ya? Pero ahí, si uno haría una tabla, empezara a definir cuál es el mejor, cuál es el que le sigue, cuál es el que le sigue, y de ahí en adelante. ¿Usted se ha tomado el trabajo de hacerlo? No. Me supongo que no, exactamente. Con respuesta, sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos hace es empezar a trabajar, obviamente, en el procedimiento en este momento, que nos genere el menor riesgo posible. ¿Ya? El menor gasto posible y el mayor número de ganancias. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de una liposucción, por ejemplo, ¿cuántos riesgos tiene una liposucción? Pues cada vez que meto la cánula, pues prácticamente que estoy comprando una buleta para perforar un pulmón, ¿sí o no? Y en una cirugía, pues de ese tipo, pues ahí empiezo yo, dale, 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 dale. Entonces, yo estoy comprando muchas boletas. ¿Cuántos riesgos tengo? Tengo muchos. ¿Ya? Pero si yo trabajo de pronto un rejuvenecimiento con ácido hialurónico, pues puede que sea el menor, menor riesgo, obviamente, ¿ya? Porque solamente es meter una cánula, ¿ya? Hacer la inyección entre la cánula una sola vez y posiblemente la jeringa de ácido hialurónico, pues me salga mucho más barata y la ganancia va a ser mucho más mayor que si pienso en una liposucción. Aunque mi fuerte sea la liposucción, yo en este momento tengo que tentar, no abandonar lo que se hacía con anterioridad, pero tengo que tener mi cabeza abierta para reconfigurar mis servicios si así me tocara hacerlo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, a eso vamos con el tema de la publicidad. La invitación en este momento es que de aquí en adelante usted pueda definir y pueda empezar a medir sus servicios. Entonces, este mes, por ejemplo, apuntémosle a que dentro de Instagram se saca una promoción. Entonces, si yo sé que me están hablando de listing facial, pues esa promoción solamente la tengo en Instagram. Entonces, ya sé que esa tiene en Instagram. Y si yo estoy hablando de hidrolipocasia, pues esa la tengo en Facebook. Entonces, por lo menos, le apunto a esas dos y al final de mes tomo la decisión, al final de mes hago un balance. Ve, me escribieron tantas personas por Instagram y se hicieron solamente 10. Y en Facebook tuve 50 preguntas y se hizo solamente una. Entonces, ahí empiezo a medir a cuál debo apuntarle y a cuál ir dejando de lado por este proceso como tal que estamos de patenes. ¿Por qué? ¿Manejando un solo servicio por mes? No, no, no. Solamente estoy hablando de que si tuviéramos dos servicios. Entonces, usted puede tener. Lo que sí es cierto es servicio por campaña. Ya, entonces, le pongo un ejemplo muy claro. Usted, pues, me supongo que alguna vez ha cogido su Facebook y de pronto ahí abajo le dice invertir en pauta o pagarle publicidad. Sí, exactamente. Entonces, es como si cogiera un post de esos y le invirtiera 30 mil pesos en Facebook a un solo servicio. ¿Ya? Entonces, usted coge el post de facial. No, de facial no. De aumento de labios, por ejemplo. Y a ese le invierte en Facebook. Entonces, coge otro de facial que es, no sé, bioplastia de nariz en Facebook y a ese le mete otro poquito. ¿Ya? Entonces, coge todo lo facial y solamente lo trabaja en Facebook. Y coge otros tres servicios, pero corporales y los trabaja en Instagram. ¿Ya? Entonces, eso le va a tener. Primero, segmentación de las dos redes como tal. ¿Ya? Y usted sabe que cuanto más le escriben de un lado, usted ya empieza a decir. Ah, ¿sabe qué? Es mejor Instagram que es mejor Facebook. O algunos servicios me funcionan mal en Instagram y otros servicios me funcionan mejor en Facebook. ¿Ya? Entonces, primero, eso nos permite medir nuestra red. ¿Ya? Medir la red como tal. Identificar a cuál de las dos redes tengo que hacerle más fuerza. Luego, me permite medir los servicios. ¿Ya? Puede que hoy yo haga una prueba con hidrolipoclasia y la ponga en Instagram. Y resulta que no funcionó. Pero si la pongo de pronto en Facebook, puede que sí funcione en Facebook más. Entonces, hay que hacer varias pruebas. Porque esto no es de la noche a la mañana, ni es venir a sacar ahora plata y empezar a meterle plata a los posts, porque así tampoco es la cosa. Ya, solamente le estoy dando una idea para que le quede claro y contento. ¿Ya? Es poder medir cada uno de esos servicios. Pedir en mi red y medir si esos servicios funcionan para esta red o para la otra. ¿Ya? Y obviamente, durante un mes, yo sí le recomendaría trabajar en tres servicios fuertes. En tres servicios fuertes. Obviamente, esta campaña que vamos a trabajar, pues se le va a apuntar a lo que constantemente había manejado, pero hay que empezar a ajustar un montón de clavijas para que realmente funcionen como funcionaba nada. Entonces, estamos claros hasta ahí. En otro aspecto, es las campañas con segmento definido. Una campaña con segmento definido me permite a mí llegarle, primero, a un público o que me conoce o que no me conoce. Si estoy hablando de un público que me conoce, entonces yo estoy hablando de una post-venta. O sea, a una persona que ya pasó por mi consultorio y que alguna vez se hizo Botox, pero más nunca volvió porque el doctor no lo volvió a llamar a los seis meses o la secretaria tampoco le volvió a hacer programación. Pero si yo empiezo a pensar en correos electrónicos, en esa base de datos de correos electrónicos que yo tengo de todos mis pacientes, entonces ya yo digo, ah, bueno, es que yo tengo una base de datos aquí buena. Yo tengo una base de datos de 100, 200, 300, 400, del número que tenga. ¿Ya? Y de pronto ya yo digo, bueno, vamos a lanzar una promoción, por lo menos que con esa promoción yo empiece a recuperar. Así sea poquita plata, pero si se vuelve, si le apuntamos a gran volumen, de pronto, por lo menos, arranco librando los servicios del consultorio. ¿Ya? Porque hay que empezar desde pequeños y desde esos gastos mínimos que son los que han quebrado a más de uno, que son los gastos básicos. ¿Ya? Entonces podemos hablar de que a través de correos electrónicos usted pueda mandar un correo que diga, no sé, 50% de descuento en limpieza facial. Por decir una locura. ¿Ya? Entonces usted a través del correo electrónico lanza esa campaña. No es la misma ni de Facebook, no es la misma ni de Instagram. Entonces así también medimos los correos electrónicos. Y también medimos la reacción de esas personas que ya lo conocen, que ya pasaron por su consultorio y a ver si hoy tienen idea de volverle a comprar a usted. O sea, ya lo conocen. Ya saben lo serio que es. Ya saben lo profesional que es usted. Ya saben lo hermoso que es su consultorio. Pero en este momento no sabemos las ganas y la confianza que tiene la gente. Entonces, de pronto, ese servicio puede que de pronto haga que la gente diga, hombre, ¿sabes qué? Con estas ganas de salir de la casa, porque es que llevamos dos meses encerrados, quiero salir, así sea, a que me den un masaje de relajación. Entonces ahí tienen la opción de que a través de esas campañas de seguimiento, de seguimiento definido, yo pueda empezar a reactivar mi negocio. Sabemos, pues, que esto es un proceso que todos los médicos en este momento quieren que de aquí en adelante esto se les llene el consultorio. Pero esto tienen que tener en cuenta que esto va a ser paulatino, paulatino, paulatino. Vamos a trabajar de menos a más. ¿Listo? Obviamente, dentro de estas campañas con segmento definido, pues se está pensando, primero, al que le conoce, que se pueda hacer a través de un correo electrónico. O pensar en campañas, que es una de las campañas que vamos a trabajar durante este mes siguiente, que es pensar en marketing por cercanía. Es empezar a atacar un público específico. Por ejemplo, no es que resulta que yo acabo de comprar una máquina nueva, o tengo en mente una máquina nueva que sirve para el adelgazamiento, entonces yo le quiero atacar a chicas universitarias, ¿ya? Pero resulta que su consultorio está en el centro y todas las universidades están alrededor de la ciudad. Entonces, mi publicidad no la tiro para toda la ciudad, para que todo el mundo la vea, sino que me voy y empiezo a señalar. Ah, yo quiero que esta publicidad solamente la vean las personas que están a un kilómetro a la redonda de la Universidad de Villavicencio, no sé, o de la Universidad Central, o del Politécnico, o de, bueno, no conozco las universidades de allá, como difícil, pero entiende el concepto. Entonces, yo buscar ese segmento y en ese mapa que tiene Google, yo le digo aquí, vea, de aquí de este centro donde está mi consultorio, solamente 500 metros a la redonda, o sea, prácticamente todos mis vecinos que ya me conocen, ahí puedo lanzar un tipo de campaña, o ahí puedo enviar un tipo de información puntual. Como, por ejemplo, ya, obviamente, dar un mensaje de que ya arrancamos, dar un mensaje de que tenemos todos los protocolos, entonces allá se tomaría la fotografía del doctor con su buen tapabocas, con su traje Titex, si es que así lo va a utilizar, o con su careta esta de plástico que parecen, bueno, las caretas visores, ya, entonces, y mostrar a la secretaria o mostrar al equipo de trabajo con ese mismo atuendo, demostrando a través de esa publicidad que ya están preparados para atender y que le están brindando una atención personalizada a la gente. O que en la puerta, pues, tenemos el alcoholcito, que tenemos el tapetico para los pies, o que tenemos un aspersor de alcohol por todos los lados, bueno, ya es pensar de esa manera, es que quiero yo que esas personas de ese público o de esa universidad a la redonda, o esas personas que están a 500 metros o a un kilómetro o a dos kilómetros de mi consultorio, yo quiero que vean qué tipo de información quiero que vean, ya. Entonces, cuando ya yo empiezo a segmentar el público, empiezo a darme cuenta que entre más los segmentos, más probabilidad tengo de que mis servicios sí se han consumido. Me explico. Si yo quiero lanzar un volante publicitario, de esos de papel tradicionales, entonces el volante, por ejemplo, es enfocado a votos, por ejemplo, a eliminación de arrugas, ya. Y usted toma la decisión de decir, no, es que vamos aquí a poner aquí a un chico en el semáforo, como lo han hecho cientos de médicos botando la plata en los semáforos, y ahí en el semáforo usted pone el volante, que supongo que ya lo ha hecho, ¿sí o no? Volante no ha hecho. Y no lo terminamos de repartir. Ahí están arrumados todos. Exactamente. Ah, pero sí los tiene. Sí, hace como dos años. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el error de los volantes? Entender que si voy a repartir un volante, pues no puede ser en una esquina, porque por esa esquina pasa cualquier tipo de persona, que no está en ese público que yo he definido. Por esa esquina pasan negros, blancos, rojos, rosados, asiáticos, afroamericanos, hindúes, pasan ricos, pasan pobres, pasan niños, abuelitos, pasa cualquier persona. Por eso es que usted llega a veces a un semáforo y le entregan un volante y usted no le presta atención al volante. ¿Por qué? Porque usted no es el público objetivo de ese volante. Entonces, las personas que ve ese volante y no le interesa, ¿qué hacen? Vea, arrugan el papelito y se pierde la publicidad. Entonces, poner a una persona que vaya y reparta ese volante de botox a una esquina, no estamos haciendo nada. Ahora, ¿dónde sería un buen lugar para repartir un volante de votos? Le hago la pregunta puntualmente, a ver. ¿Sabe dónde sería? Un domingo a las 10 de la mañana en una iglesia. ¿Y sabes por qué el domingo a las 10 de la mañana? Porque ahí están todas las abuelitas del mundo. Ahí tiene el público, ahí juntico todo. Entonces, lo que yo tengo que saber es dónde está mi público para que mi publicidad, si yo la pongo, tenga mayor probabilidad. Y puede que los abuelitos no le paran a la publicidad. Pero si yo estoy vendiendo un procedimiento que es para eliminación de arrugas, pues en la iglesia tengo todas las arrugas del mundo. Entonces, por lo menos estoy pensando, estoy tratando de que enlace mi servicio, lo que estoy ofreciendo con el tipo de público. Puede que de pronto de ahí no salga ningún cliente, pero lo que trato de transmitir es busco el mejor lugar para que haya una mayor probabilidad de que mi servicio, por lo menos la gente me escriba y me diga, ve, estoy interesado, ve, quiero saber más. Por lo menos se interese, ¿ya? Por lo menos se interese. Y por eso es que muchas veces, como para ir redondeando esta parte, muchas veces las personas o los que de pronto no tienen el conocimiento tan profundo sobre estas redes sociales, cogen un post y simplemente creen que es, le meto 10 mil, le meto 50 mil, y él me pone a segmentar por edades. Entonces yo digo, ah, que esto es para todas las mujeres. ¿Y en qué ciudad? Ah, en Villavicencio. Y sale la publicidad. Y al final y al cabo, como que digo, no es que no me escribió nadie. Yo, claro, porque no analicé ni el medio, no analicé ni el servicio, y apuntarle a toda la ciudad. Posiblemente lo que invertiste no le alcanzó a llegar ni siquiera al 10%, porque también las campañas terminan siendo inteligentes. Entonces a veces es por eso que la publicidad a veces se pierde. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces para recapitular, pues, simplemente la publicidad me sirve para distribuir información. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que las redes sociales, ¿ya? Las redes sociales son un blog. ¿Qué es un blog? En que una publicación va encima de otra. ¿Ya? Yo aquí le muestro mi celular. Para yo ver cualquier tipo de publicidad en Facebook, ¿ya? Para yo ver cualquier tipo de publicidad en Facebook, ¿qué me toca hacer? Empezar a hacer eso. Empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y eso es lo que hacemos en Facebook, y eso es lo que hacemos en Instagram, ¿sí o no? Empezamos a subir y a mover el dedo, y a mover el dedo, y a mover el dedo. Con eso, lo que me permite a mí es entender que hay un movimiento todos los días a todas horas en las redes. En todo momento. O sea, nosotros estamos aquí, y en este momento nos estamos perdiendo de miles de publicaciones y de millones de publicaciones que están haciendo la gente, en este mismo horario, a esta misma hora, en este mismo momento. ¿Ya? Puede que yo sea el público, puede que no sea el público. Pero si soy el público, y yo estoy conectado en otra cosa, ya la publicidad me la perdí. Ya no, ya no, ya no, ya no, esta persona ya no me, ya no, ya no me llegó a mí como, como cliente. ¿Ya? Entonces, para redondear, tengo que entender que esa segmentación me permite una, una búsqueda de mayor probabilidad de que la persona consuma mi servicio. ¿Ya? Y tengo que saber en qué canal voy a distribuir ese servicio como tal. ¿En qué canal voy a distribuir esa información? Así, le permito medir y sacar el mayor provecho a esa publicidad que yo estudié haciendo. ¿Ya? De esta manera, entonces, se me ilumina el bombillo de que yo puedo atacar un pueblo, por ejemplo, pensar en pueblos cercanos. Si quiero empezar con una cirugía, si quiero meter un producto, puedo empezar o por pueblos específicamente, o por mi ciudad, o por mi barrio, o por el barrio Estrato 6 solamente, ¿ya? Donde están los mejores hoteles, donde se quedan los, puedo inclusive atacar solamente extranjeros, ¿ya? Personas que están de visita en mi ciudad. Entonces, eso ya me abre la mente y me permite empezar a pensar en ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero llegar? ¿Y qué quiero mostrar? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Preguntas, dudas? No, por ahora no. Ok, perfecto. Entonces, vamos muy bien. Entonces, aquí vamos a saltar, vamos a saltar al siguiente paso. El siguiente paso es el primer contacto. ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo debo decir? ¿Qué tengo que decir para generar una palabra clave que vamos a estar repitiendo constantemente y es confianza? ¿Ya? Piense en esa persona que puntualmente es el famoso Lolo. Esa persona que viene, llama y cotiza aquí, y viene, llama y cotiza allá, y viene y vuelve y llama, o se mete a la clínica y en la clínica pasa por siete consultorios diferentes de los cirujanos o de los médicos averiguando el mismo procedimiento, a ver cuánto le cobran, a ver dónde encuentra o doscientos mil pesos menos. ¿Ya? Y solamente piensa en los benditos doscientos mil pesos, no piensa en un montón de cosas más. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar a establecer el primer contacto. El primer contacto, pues entonces, es ese proceso que muchas secretarias, cuando tienen demasiadas llamadas, olvidan el primer paso que es, primero que no sea un guión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es que no sea un guión? Ustedes vamos a hacer el ejercicio. Si llamo al consultorio, si la secretaria, entonces, ¿qué es lo que no debe hacer una secretaria? Coge el teléfono y dice, hola, muy buenos días, le habla Daniela del consultorio del doctor Obran Solano, ¿cómo está usted? Eso es un guión, eso es algo mentalizado. ¿Ya? Entonces, para uno no establecer y no encajar en ese guión, o cuando le escriben a uno por WhatsApp, le mandan a uno un cartapazo. ¿Ya? Le mandan una Biblia de treinta renglones y uno dice, pero ¿en qué momento esta chica o este chico que me está contestando se tomó el trabajo de escribir estos treinta renglones y apenas le pregunté y ya los puso toditos enteros. Entonces, uno se da cuenta que es un coque y pegue inmediato. ¿Ya? Exactamente. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno en una conversación de un contacto telefónico obviamente es el saludo. ¿Ya? Yo personalmente les recomiendo el hola, buenos días, con quien tengo el gusto. Ah, te habla Juan. Hola, señor Juan. Entonces, vamos a una identificación para que vea la respuesta más humana. ¿Ya? Tenemos que empezar a pensar en que la persona que está ahí yo le tengo que generar confianza. Entonces, no le puedo responder como si fueran los robots de Bancolombia que lo llaman a uno a cobrarle a uno de Bancolombia que dice, no, hola, señor Juan, ¿cómo está? Le llamamos de Bancolombia. Son unos robots casi. Esto tiene que ser una respuesta bien humana. ¿Ya? Que la persona sienta que está hablando con alguien real. ¿Ya? Y que esa persona lo primero es que me está escuchando. Entonces, yo lo primero, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Ya? Habla con el señor Juan. Ah, hola, señor Juan. Habla con Daniela. ¿Ya? O habla con la señora Joana, secretaria o asistente o del doctor Fransolano, ¿cómo está usted? ¿Con qué finalidad se hacen las preguntas? Con la finalidad de que hay una interacción. Yo necesito que esa persona converse conmigo. Si yo no converso con esa persona, no se genera la confianza. ¿Ya? No te permite compartir. Entonces, yo necesito saber cómo está usted. Ah, muy bien. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo está su familia? Muy bien. ¿Y cómo le ha ido en esta pandemia? Muy bien. O sea, que haya una interacción para yo poder sacarle información a esa persona que más adelante utilizaré. ¿Ya? Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos obviamente que no sea un guión, que no sea nada así muy, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Le habla a Juan Verdumos, el consultor y el doctor Fransolano, acá en la clínica de la ciudad, tal como está usted. Porque al fin y al cabo la persona acaba de terminar diciendo, ¿quién me habla? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ya? Entonces, para eso damos esas pausas, para que la persona salude, yo lo salude y haya una intercomunicación. Luego, una identificación, saber quién es, vea, habla la secretaria, vea, habla el doctor, vea, habla la recepcionista, vea, habla esa persona que trabaja para el doctor, porque a veces dicen, responden también, consultorio médico, buenas tardes, y uno, uy, ¿será que sí estoy llamando el consultorio del doctor que creo que yo estoy llamando y no sé ni siquiera con quién estoy hablando, sino que la secretaria lo que hace es consultorio médico, buenas tardes, y uno dice, ah, bueno, por lo menos sé que estoy hablando con un, de un médico, por lo menos le apunte al médico, ¿con quién hablo? ah, con fulanita de tal, mira, ¿es el consultorio del doctor Frank? Sí, ah, pero entonces yo puse a que la persona hiciera más esfuerzo, ¿ok? Luego, buscando una interacción, hacer varias preguntas que permitan que esa persona entre en confianza rápidamente y se parta una barrera que es la barrera de la ley. ¿Ya? ¿Ya? Es como a veces cuando uno llega a un lugar y uno se identifica con otra persona y termina conversando con esa persona sobre política, sobre cualquier tema que está sucediendo, cuando está en una sala de espera uno termina diciendo, si es lo que se demoran y la otra persona le responde a uno, uy, sí, qué lentos. Ahí, eso se hace con la finalidad de romper esa barrera inicial. ¿Ya? Entonces, las preguntas que yo le haré es, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está este proceso pandémico? ¿Lleva mucho tiempo guardado? Etcétera, etcétera, con la finalidad de que esa persona me responda y entre en confianza y podamos empezar a compensar. ¿Ya? Luego, obviamente, vamos al proceso de escucha. Si es un proceso de escucha, es, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Y ahí es donde puntualmente la persona ya me, vea, señorita, es que yo vi una publicidad que dice esto, quiero saber más. Vea, señorita, es que yo quiero una cita. Entonces, si la persona te pide cita, es porque ya vio tu publicidad en algún lado. ¿Ya? Ya de cierta manera te identifico o te conoce. Si la persona está pidiendo cita, yo no tengo que explicarle nada. ¿Ya? Porque de cierta manera ya se logró una, una, un convencimiento, lo pongo entre comillas. ¿Ya? Pero si la persona me pregunta por información, entonces yo tengo que entrar con algo muy importante que son los beneficios. ¿Ya? Vea, señor Juan, vea, señorita, es que yo quiero saber cuánto vale una lipo o cuánto vale tal tratamiento. Entonces, ahí es donde está la inteligencia de la recepcionista o la inteligencia de esa persona que contesta el teléfono para cambiar la forma de responder. ¿Ya? ¿Qué tiene que decir entonces? Ah, usted está preguntando por la liposucción. Sí, estoy interesado en saber cuánto vale. Ay, no. Las liposucciones con el doctor quedan divinas. Aquí las mujeres normalmente quedan muy satisfechas con el doctor porque el doctor las trata muy bien, primer beneficio, por así decirlo. ¿Ya? Cuando hablo de los beneficios son los valores positivos. Es que aquí las mujeres se les da también gratis, por ejemplo, los posoperatorios, segundo beneficio. ¿Ya? El doctor les hace cuatro y cinco citas después de la cirugía, tal tanto beneficio, más beneficio. ¿Ya? Entonces, es primero antes de tocar el costo como tal o el valor. Es decir, todos esos cosas positivas de ese tratamiento. ¿Ya? Si, por ejemplo, la persona llama y la persona está por fuera de la ciudad, está en un pueblo, entonces, esta conversación inicial me permite decir ¿de dónde nos llama? ¿Cómo se enteró de nosotros? Ah, es que yo vivo en otra ciudad pero vi la publicidad por Facebook. Ah, entonces ya yo le pongo un chulito a Facebook y una X a Instagram. ¿Ya? Pues ahí inmediatamente la secretaria de esa persona ya se dio cuenta que ya hay una reacción positiva de la publicidad de Facebook. Ah, esta persona viene de otra persona, de otra parte, listo, perfecto. ¿De dónde viene? No de tal parte. Ah, yo sé que eso queda dos horas, entonces mi cita de valoración tengo que ponérsela después de las horas. No la puedo poner a las ocho, ni la puedo poner a las seis, ni la puedo poner, sino que tengo que ponérsela para el mediodía o para la tarde. Esa conversación me permite a mí ir lo mismo engranando. ¿Ya? Cuando hablo de los beneficios quiero poner un ejemplo. Es sin la O. Cuando nosotros hablamos de beneficios y voy a poner un ejemplo dirigido directamente a la señora Joana. Eso. ¿Usted alguna vez ha ido a comprar un bolso o zapato a un centro comercial? ¿Sí o no? No, ¿Alguien? Nunca, nunca iba a comprar ese tipo de cosas. Cuando usted llega a un centro comercial usted ve una vitrina. ¿Ya? Y ahí en la vitrina está el maniquí con el último bolso de la moda. ¿Ya? Entonces, la vitrina es esa publicidad que nosotros vemos en Facebook. ¿Ya? Entonces yo digo, uy, quiero saber cuánto vale ese bolso. Entonces pensemos en el vendedor, esa persona que nos ayuda dentro del almacén como la persona que le responde a través de un WhatsApp o como la recepcionista o como la persona que responde a través de redes. si usted se para en la puerta del almacén y usted pregunta y hay una persona inmediatamente ahí, eso da positivo porque le están dando la bienvenida inmediata. Pero si usted pregunta ¿cuánto vale ese bolso? y la persona le da la respuesta ni para qué entro. Ya no tengo nada que hacer dentro del almacén. ¿Sí o no? Entonces, si yo le doy la respuesta inmediatamente de cuánto vale un servicio, ya la persona no tiene más nada que conversar conmigo. Ya no tengo esa oportunidad de convencerla, de generarle confianza. ¿Ya? Un buen vendedor ¿qué le dice? Adelante, venga y se lo muestro. ¿Listo? Entonces, usted se va con el vendedor hasta donde están los bolsos, pero él le da una vueltecita, él la camina por un ladito y la lleva hasta donde está el bolso. ¿Qué le dice? Vea este bolso tan espectacular y se lo pone en sus manos y le va a decir ¡Es cuero! Adicional a ese bolso adentro tiene otra carterita. ¿Ya? Vea, le tengo también los zapatos para este bolso. Entonces, le está dando un montón de beneficios del producto que al final y al cabo cuando usted dice ¿y cuánto vale? No, ese bolsito le queda en 800 mil pesos. Baratísimo. Baratísimo. Con tanto... Le va a dar los zapatos. Exacto, a eso voy, a eso voy. O sea, el vendedor si es inteligente va a hablar de todos los beneficios y va a hablar de la garantía y va a hablar del cuero, de la agarradera, de que tiene colgadero, de que tiene un bolsito adentro. Es más, va y le busca los zapatos y se los pone allá y le dice ¡Pruébetelo! Para que vea cómo se le dé. ¿Ya? Y no le ha dicho el precio. Cuando usted ve tantos beneficios y tantos beneficios y tantos beneficios, eso hace que el valor sea por muy grande, por muy pequeño que sea, sea una pequeñez porque tiene uno, uno diría como que y por ese precio tengo tantos beneficios. A eso vamos cuando nosotros primero tememos que en una conversación hablar de los beneficios y los beneficios y los beneficios y los beneficios y los beneficios. Entonces, en una respuesta a un cliente o a cualquier persona yo tengo que hablar primero en el proceso de la venta es qué tan bonito es, qué colores tengo. Bueno, si hablaríamos de un bolso, entonces hablaríamos de que lo tengo en varios colores, de que le combina con lo uno, de que combina con lo otro, de que nueva promoción, de que nueva colección, si estamos hablando de un procedimiento médico, entonces hablaríamos de lo profesional que es el doctor, que lleva tantos años de experiencia, que está afiliado a la, no sé, a la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos o a la Asociación de Medicina Estética o la Cognitológica, que el doctor lleva tantos años atendiendo aquí a los mejores modelos de Villavicencio, entonces hablamos de ese montón de beneficios para que cuando la persona diga, uy, entonces este doctor es muy reconocido, ah, es que este es el doctor de la señorita Colombia, ¿cómo? Ah, ah, entonces ya uno empieza a pensar en ese montón de beneficios y eso hace que la persona diga, ah, pero es que si este es el doctor de la señorita Colombia, entonces yo también quiero, ¿ya? Si tiene a la señorita Colombia así, entonces yo también quiero, ¿ya? Entonces cuando uno habla nuevamente de los beneficios y beneficios y beneficios, eso da credibilidad, ¿ves? Y confianza, obviamente, de aquí en adelante. Lo último, lo último que uno daría es, no el precio, sino un rango, porque también va a encontrar personas, ¿ya? que le van a decir, no, es que yo quiero el precio, no, es que el doctor es muy bueno, que el doctor es lo uno, que el doctor es lo otro, que el doctor es una maravilla, pero la persona se vuelve insistente y la persona que le va a preguntar, no, es que yo quiero saber el precio, porque hay pacientes así que dicen precio, 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 precio. Entonces, entendiendo que hay procedimientos que sí se les puede dar el precio, como una limpieza facial, una limpieza facial que vale 50 mil pesos y para de contar, no hay más que explicar, ¿ya? Pero hay otros procedimientos que sí dependen de una valoración, ¿ya? Aunque uno tenga estimado, aunque uno tenga estimado el valor, ¿ya? Uno sabe que un lifting o que uno sí los, no sé, puede que posten dos millones de pesos, ¿ya? Pero el hecho de que usted le diga a la persona que necesita ir a la cita de valoración es obviamente para generarle mucha más confianza, es porque es una oportunidad suya para terminarlo de convencer de que se tome el procedimiento, ¿ya? Obviamente, como en el tema de cirugías, sí hay que ver al paciente, porque no es lo mismo hacer una lipos para una persona talla 34 que hacer una lipos para una persona talla 40, ¿ya? Eso sí está más que claro, ¿ya? Ahora, Juan, de todas formas, por decir algo, un voto, un vacío al urbano, hay quienes, como usted dice, insisten en que cuánto vale, cuánto vale, uno generalmente como que no quiera dar el precio. Entonces, ahí ese equilibrio total, si la paciente insiste en dárselo o decirle no, pues toca que pase a la valoración. depende si es, en el buen sentido de la palabra, estamos pensando en ese paciente cansón, ¿sí o no? Que es el insistente, el que no quiere ir a la cita de valoración y el que solamente está pidiendo el precio. Si usted lo quiere despachar, en el buen sentido de la palabra, para que la persona al final cabo darle la información, usted puede hacerlo de dos maneras. Una, darle un rango, ya, entonces si sabemos que un botox de seis meses entre cejo, frente y patas de gallo puede estar alrededor de, no sé, millón y medio por decir una cifra, ¿ya? O usted lo despache diciendo, vea, esto le vale tanto y le incluye entre cejo, frente y patas de gallo. O, la otra opción es decirle, vea, esto puede estar entre los ochocientos y millón ochocientos. El rango es tan grande, ¿por qué? Porque como no conozco tus arrugas, no te he visto, no sé qué tan arrugadita estás, ¿ya? Entonces, por eso necesito una cita de valoración, entonces no quiero pecar en decirte que te valga millón y medio y tú llegues y resulta que no te valga millón y medio sino que realmente te valga setecientos o ochocientos, te valga menos. Entonces, obviamente uno sabe, ya usted tiene su matemática hecha, sabe cuál es el mínimo del tratamiento, pero es la forma de decir lo que va a hacer que el paciente se sienta competido. Es cómo se dicen las cosas. Entonces, o lo despacha con un rango o la otra opción es decirle, ¿sabe qué? Mándame un par de fotos tuyas de frente, de su frente por WhatsApp. Y con eso, ya usted sabe que por más arrugado que esté, eso máximo le va a dar un millón y medio. Ya, porque usted sabe que si le pone la jeringa completa, pues eso le desvanece lo que sea. Pero obviamente eso es pensando en que si yo lo que quiero es despachar a ese paciente. Usted tiene esas dos opciones. O le das un precio directo para decir, vean, esto vale tanto y le incluye tanto, 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 y dura tanto y inmediatamente ya la persona le va a tomar la decisión de si me interesa o no me interesa o te va a responder, bueno, muchas gracias. Y te das cuenta inmediatamente que a esa persona en el listado de tus posibles pacientes en ese listado tú le vas a poner una X inmediatamente porque te diste cuenta que era un Lolo. ¿Ya? O si la persona te dice, listo, perfecto, te voy a mandar las fotos, te das cuenta que a la persona sí le gustaría una valoración, pero lo que tiene es pereza de ir al consultor. ¿Ya? Entonces, ya con esa, ya con esa, con esa fotografía digitales, tú puedes volver a la pregunta inicial o le dices que todavía tienes un rango porque visualmente en la fotografía no lo logras apreciar bien y sí le toca ir a la cita de valoración o a través de la fotografía tú vuelves y lo despachas. ¿Ya? Tú vuelves y lo despachas. ¿Ya? Entonces tienes ese montón de opciones como tal, o despacharlo de una vez o darle esa gabela a que te tome fotos o darle la gabela a que te tome fotos y hacerlo ir al consultorio o darle la gabela que se tome fotos y despacharlo diciéndole vea, sus fotos palentan, pare de contar. Entonces ahí, ahí vamos manejando este paciente que siempre, o sea, siempre la respuesta va a ser primero los beneficios. Vas a quedar divina que han venido, si la persona te manda fotos, te manda fotos, entonces la respuesta tiene que ser como hay, hubo una persona o hay una persona igualita a usted que vino hace un par de días, pero igualita. Y quedó exactamente, y quedó preciosa para que la persona se sienta identificada y pueda decir, ah, que el doctor sí hace, sí hace tratamientos para personas como yo. Eso es pensando también a veces cuando, por ejemplo, mi hermano que hace bioplastia de nariz, le llegan muchas personas afroamericanas que tienen las narices un poco grandecitas. Entonces, cuando Rafael le responde de esa manera y logra un paciente, porque a veces es muy difícil atender a ese tipo de personas con narices un poco más achatadas, porque las tienen como muy aplastaditas y muy anchas, entonces cuando Rafael logra esos resultados, ese es el ejemplo que muestra. De una nariz bien trabajada de una persona afroamericana, entonces, ese es el ejemplo para cualquier persona de ahí para atrás que sea afroamericano. Entonces, ya Rafael, la respuesta va a ser, mira, hace días viene una persona como tú, con una nariz parecida a la tuya y mira lo linda que quedó. ¿Ya? Entonces, inmediatamente esa persona, aunque puede que no sea el perfil, vaya al consultor. ¿Ya? La intención siempre va a ser que vaya al consultor, lograr que esa persona vaya al consultor. Nosotros estamos buscando esto. La conversión. Es paciente virtual o paciente telefónico a convertirlo en paciente físico al consultor. Entonces, siempre, todo lo que tiene que ver con este contacto telefónico va a ser para generarle esa confianza, para generar una conversación de saber de dónde viene la persona, si vino en bus, si vino en carro particular. Porque ahorita con tema de la pandemia, todo eso hay que preguntarlo. Si la persona se montó en un espacio público, si a la persona se le toma la temperatura, por ejemplo, en la recepción, si a la persona se le da un tapabocas nuevo, por ejemplo, la tapabocas para cada paciente, por ejemplo. No sé si eso lo hayas tenido en cuenta. A la persona que entre, yo creo fácilmente le puedo decir, bótenme ese tapabocas y venga y le doy uno nuevo. Entonces, puede que la persona diga, uy, me dieron un tapabocas nuevo aquí donde el doctor. Entonces, eso puede que haga que la persona sienta más cómoda. O si me pusieron a echarme alcohol o mira, que hay alcohol o me bañaron con una pistola así de fumigación en la recepción con alcohol. Eso va a ser, ¿cuál es la búsqueda? De una confianza. Siempre va a ser confianza, 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 confianza. Y las preguntas que tú le haces en esta conversación, esa interacción, van a generar primero que haya una conversación más fluida. Que la persona se sienta más afina a uno y uno le pueda decir, uy, vinieron personas como tú o mira qué calor o podamos establecer una comunicación. Puede que no sea del todo enfocada al área de la salud, pero sí que se pierda que haya una confianza. Listo. Obviamente, como dice la diapositiva, lo último es dar un rango de precio, ¿ya? Dar un rango de precio y luego sería la pregunta del compromiso. ¿Quiere usted venir a la cita? Esa pregunta hay que hacerle. ¿Le gustó la información que le di? ¿Quedó satisfecho? Ya son preguntas que se llaman preguntas positivas. Preguntas con respuesta. O sea, preguntas que yo sé que la respuesta va a ser que sí. Que la persona me diga que sí. ¿Ya? Me supongo que usted lo ha llamado, pues, Bancolombia tiene esa estrategia. ¿Ya? Bancolombia como banco tiene unos muy buenos call centers y cuando hay una llamada por teléfono lo primero que y los ladrones también la utilizan. ¿Ya? Los ladrones de datos. ¿Qué hacen? Lo llaman a usted y le dicen señor Frank, el doctor Frank, tenga usted muy buenos días. Si yo lo que está haciendo un día lindo y usted va a responder sí. ¿A usted le gustaría que le ampliar el diferido de su tarjeta y usted que va a responder sí. ¿A usted le gustaría que nosotros su tarjeta que solamente tiene un cupo de 5 millones le diéramos 8 millones? Sí. Entonces son preguntas que están predisponiendo. Esa es la programación neurolingüística y lo que hacen es que tú digas sí, 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 para que al final te vayan a decir usted me repite los números de su tarjeta y usted tontamente como ya dijo que sí tantas veces usted llega y la saca y dice sí, claro, yo se los dicto y ahí le hacen el robo. Entonces cuando yo hablo aquí en la diapositiva de la pregunta del compromiso es realizarle a la persona dos, tres preguntas con anterioridad que usted sepa que la respuesta es sí. ¿Ya? ¿Usted entendió lo que le dije? Sí. ¿A usted le gustaría una promoción adicional, un descuento adicional en este servicio? Sí. ¿Quiere que yo lo agende para el día de hoy? Sí. Sí. Esos son los temas neurolingüísticos que a veces una recepcionista no tiene ni idea y no los tiene en cuenta y la respuesta de la secretaria va a ser ¿cuánto ahorita el hipo? Ocho millones. Ah, bueno, muchas gracias, con gusto. Ya se perdió la vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Claro. Entonces, y estamos claros con qué estrategia. Yo los veo anotando muy juiciosos allá. Por eso les estoy dando ejemplos muy claros para que ustedes allá tengan la opción de ah, de aquí en adelante ya tengo que hacer esto. Ah, de aquí en adelante tengo que hacerlo esto. Ah, de aquí adelante tengo que hacer esto. Porque eso es lo bueno de esta conversación, de que se generen ideas puntuales y no nada conceptual. Si bien es cierto, estamos tocando temas muy conceptuales, ¿ya? Pero si no llevamos al hecho a decir de aquí en adelante tengo que contestar a sí, de aquí en adelante tengo que contestar a esa. O sea, no sacamos una conclusión muy clara y obviamente no se le saca todo el provecho a la chat. Entonces, nos iríamos al siguiente paso que estaríamos hablando casi de lo mismo, pero aquí estamos hablando de chat, ¿ya? De cómo debemos responder, pero si es por WhatsApp o si es por Facebook o a través de un chat o en Instagram o Facebook o WhatsApp. ¿Listo? Entonces, como le mencionaba con anterioridad, pues no un copia y pegue, sino que si hay alguien que me escribe, hola, estoy interesado en tal procedimiento o quiero saber el costo, el chat de mi respuesta va a ser hola, pues ya sé cuál es el nombre porque ahí el chat está. Si es por Facebook pues ya puedo ver el nombre. La respuesta debe ser hola Patricia, hola Yolanda, hola Doctor Frank, hola Juan, ¿cómo estás tú? Si es que quiere entrar a tutear, si quiere entrar a tutear o entrar o hablar de usted, pero como estamos buscando una confianza, entonces ya yo tengo que entrar a saber cómo, cuándo doy el tú y cuándo doy el usted. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estás tú? Espera. Cuando uno habla de tú y de usted, o sea, ¿en qué momento? Porque a veces uno pues se le va al tú porque, por, pues, digamos, por normalidad de la... Sí, sí, por protocolo. Sí, entonces uno como que se le va al tú, pero de pronto a veces hay gente que no le gusta. Bueno, tienes una ventaja. Si es respuesta por Instagram, ya te comenté que las personas de Instagram son como más jóvenes. Entonces eso te permite que el lenguaje que se utiliza a través de la red de Instagram sea más informal. ¿Ya? O sea, cada, cada, cada red social tiene su forma de comunicarse. ¿Ya? Hace, no sé, diez años atrás no se nos ocurría poner un emoticón, que son esas caritas sonrientes y caritas con la lengua afuera. Hace diez años solamente existían los mensajes de texto. Los mensajes de texto tienen su forma de comunicarse. Ahora, WhatsApp es más informal. En una conversación con alguien que no conoces puedes poner una manito de me gusta. ¿Ya? Pero no le puedes poner corazoncitos enamorados. ¿Ya? Entonces ahí es donde el lenguaje de cada red social te va a permitir que tú utilices ese mismo lenguaje para poder comunicar. Recomendación. Puedes tutear a través de Instagram. Puedes lograr un tuteo a través del Instagram. De pronto, viendo el perfil de esa persona por Facebook y te metes a curiosear un poco el perfil, te das cuenta inmediatamente si entras a tutear o no entras a tutear. Si ves que es una señora, si ves que es alguien mayor, lo tratas de usted, pero obviamente siempre con respeto. Claro está. ¿Ya? Y si es por WhatsApp, te vas a dar cuenta de acuerdo a su conversación. Si es una persona que omite palabras, ¿ya? Recorta palabras y no porque sea costeño, sino porque la misma la misma forma de comunicarte en WhatsApp hace, por ejemplo, que ya no escriba la palabra que completa, sino que solamente ponga la Q. ¿Ya? Y eso lo utilizan los más jóvenes. ¿Ya? Como te haga la pregunta la persona, tú inmediatamente identificas si es una persona mayor, si es una persona más joven. Y eso te va a permitir entrar en ese juego. ¿Ya? Pero siempre, obviamente, teniendo en cuenta que hay un protocolo de salud, que hay un protocolo de buenos días, de cómo estás tú, con respeto, ¿ya? Sin saltar, obviamente, a la confianza, porque también hay personas que entran en ese juego de hola doc, hola doc, hola doctorcito, ¿ya? O buenos días doctor. Ya, pues, obviamente, eso lo entrará de acuerdo a medida que tú te vas, que vas interactuando y te vas dando cuenta. Yo, obviamente, cuando leo un chat, yo lo saco de inmediato. Yo lo saco de inmediato. Pero, pues, obviamente, me hice mucha experiencia en ese campo. Pero, a medida que tú te vas metiendo, vas logrando identificar. Yo no sé si ustedes tengan hijos, me supongo que tienen hijos. Sí. Si usted coge en el celular de su hijo, bueno, si usted coge en el celular de su hijo, y no es para ir a chismosear, ¿ya? Pero lo que trato de decirle es que si usted es con el celular de su hijo en cualquier momento y ven cualquier tipo de conversación con cualquier amigo, se van dando cuenta que recorta palabras, que utiliza los emoticones, que son esas figuritas un montón, que ya, hay veces, utilizan más los emoticones que las mismas palabras. Pero es porque la evolución así lo ha llevado la misma plata forma, ha ido evolucionando, ¿ya? Y eso hace, obviamente, que sea una forma de comunicar. No más decente ni menos indecente, ¿ya? No más... A veces las personas un poco más mayores decimos, como que este sí escribe mal. No, no escribe mal, es que esa es la forma de escribir hoy día, ¿ya? Hoy día, y eso no podemos hacer nada. Es porque así va el mundo evolucionando el mundo evolucionando. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema de la diapositiva, pues les recomendaba que no era un guión completo, entonces no es decir, hola, hola, buenos días, te hablan, Joana, secretaria del doctor Fran, buenos días, ¿cómo está usted? No, porque es un párrafo así de grande, un párrafo así de grande y la persona que va a decir, se va a dar cuenta inmediatamente que lo tienes preparado, que lo tienes supremamente ahí escrito como en un blog de nota y simplemente estás arrastrando porque ahí pega. Sino que también tienes que buscar la interacción. Dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y hasta que esa persona no te responda, no deje el siguiente paso. ¿Por qué? Porque si tú le mandas, perdón, si tú le mandas cualquier tipo de información, si esa pregunta, si esa persona te pregunta, hola, quiero saber el precio de la lipo, pero no te escribe más y tú saludas y no te escribe y al final y al cabo terminas mandándole el valor de la lipo, pues igual con el valor de la lipo hiciste que menos se volviera a escribir. ¿Ya? Entonces siempre la intención va a ser, hola, buenos días, usted me escribió a través de Instagram, usted me escribió a través de Facebook, usted me dejó el celular por, me dejaste el celular por Facebook o me escribiste a través de Instagram y me preguntaste sobre lipo. Eso hace que la persona se acuerde porque posiblemente tú le estás escribiendo un número que ni conoces si tú estás devolviendo el mensaje. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que esa persona te escribió en Facebook y te dejó el número de celular. ¿Ya? Entonces tú qué haces, escribirle de un número totalmente diferente al número de celular de él y si es una persona que a veces no contesta, pues sí que menos va a contestar el número raro. Entonces ahí es donde uno dice, hola, buenos días, mira, tú me escribiste por Instagram, me escribiste por Facebook preguntándome. Esperas que la persona haga, ah, sí, sí, yo escribí preguntando quiero saber el precio y ahí empiezas el tú a tú de pregunta-respuesta. ¿Cómo te enteraste de nosotros? Tal cosa. Y ahí empiezan los beneficios. ¿Cuál será siempre el haz bajo la manga? Que tú empiezas una conversación por chat. La puedes cambiar a audio, mandarle audio, pero siempre lo ideal va a ser a que tú le dejes una llamada. Porque uno a través de la llamada da más seriedad, da más confianza que a través de chat. ¿Ya? O sea, para mí el chat, si bien es cierto, hace que la persona se comunique más rápido, me parece que es la forma más informal de comunicarse. ¿Ya? A mí muchas veces me escriben, Juan, estoy interesado en el servicio. Ah, sí, claro. Usted me preguntó por tal cosa. Espero que me respondan y después mando un audio. Y después de mandar un audio, yo esperaría que esa persona también me respondiera con un audio. Pero si sigue respondiendo en chat, entonces yo tengo que empezar, yo puedo jugar chat, audio, por lo menos ya la persona sabe que yo soy real, que no soy un robot, sino que cuando yo mando un audio, ya la persona sabe que le estoy respondiendo específicamente a él y no se siente robotizado. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que siempre un contacto por WhatsApp, ¿ya? Si es un contacto vía chat, si es un contacto vía Facebook, si es un contacto vía chat, la intención sea que tú lo puedas llevar a llamar. ¿Te puedo llamar? Sí. Ah, bueno. No, es que estoy trabajando. Ah, bueno, listo. Dígame, ¿a qué hora le puedo llamar? Porque es muy maluco. Entonces es más fácil una llamadita de seis, siete minutos y en esa llamadita de siete minutos tú logras sacarle toda la información o darle toda la información. Pero siempre a través de una llamada va a ser mucho más ameno conversar con alguien que apunta el chat, que apunta el chat, que apunta el chat y que apunta el chat. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces iríamos a el siguiente paso. ¿Ya? Cuando nosotros vamos, hablamos de una confirmación. Aquí me estoy adelantando con un tema que debería ser más bien así. Debería más bien estar primero. La cita, la conversión que la confirmación. ¿Ya? Vamos a primero hablar de la conversión. La cita, perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cita, ¿Ya? Cuando hablamos de una confirmación, estamos hablando de ese proceso de agendamiento. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del agendamiento, bueno, quiero que más bien me lo diga usted, doctor. ¿Cómo hacen el agendamiento allá en su consultor? Cuénteme a ver. Pues la gran mayoría de pacientes que llegan son referidos. Entonces, una gran mayoría de una vez me llaman a mí. Sí, doctor, es que me comunicaron que esto es que yo quiero voto. Entonces, sí, claro, que Dios tiene, es eso. Y una vez voy agendando. Ya, como están hablando de una vez conmigo, entonces, sí, claro, ¿cuándo puede estar tratando de esto? Y generalmente, pues, es cortica la cuestión. A veces, bueno, los que llaman no preguntan mucho, preguntan más por WhatsApp. Entonces, quizá algo así es. Entonces, se les despejan a veces también de la llamada, se les contesta lo que preguntan y ya uno a la cita. ¿Listo? ¿Cuándo puede? Muchos sí o tantos. Bueno, listo, yo le aviso. no me llaman a que yo lo llamo. Listo, usted acaba de mencionar algo maravilloso que a mí me encanta porque todos lo hacen. Y es dejar que el cliente tome la decisión. Usted acaba de decir, ¿cuándo puede? Usted está dejando que esta persona tome la decisión de agenda, ¿sí o no? Y no debe ser así. No puede ser así. Yo pensaría que de pronto eso es darle, ¿cómo se llama? Como la oportunidad de que vea su tiempo, digámoslo así. De que uno no se la está imponiendo. De que uno no se la está imponiendo, sí. Bueno, Andrés, pues dígame cuándo quieres. Piénselo de esta manera. Cuando tú dices las cosas, una cosa es decir, ¡ay, qué mujer tan guapa! Y otra cosa es decir, ¡ay, qué mujer tan buena! ¿Ya? Lo que trato de decir es cuando tú cambias tu forma de decir, logras decir lo mismo, pero no dejas esa sensación. ¿Listo? Entonces simplemente aquí lo que voy a mencionarles es cómo decirlo para beneficio personal, pero para que la persona no se sienta incómoda. ¿Listo? Entonces resulta que el doctor llamo, yo soy el doctor y ustedes me llamaron a mí. O yo soy la secretaria. Entonces si la persona me llama, obviamente yo le voy a decir que el beneficio, que mira que el doctor tiene, que, ¡ay, mira, tus nalgas van a quedar hermosas! Aquí dos chicas que vinieron, mira, prácticamente son modelos ahora porque las nalgas que les puso el doctor son espectaculares. ¿Ya? Pero te voy a decir una cosa, ¡ay, yo quiero una cita! Yo mira, te voy a decir algo, el doctor está supremamente copado en este momento porque como te digo, esas dos últimas pacientes hicieron que todo el mundo quiera venir a ese mismo tratamiento que tú me estás pidiendo, ¿ya? Entonces el doctor tiene una cita, una agenda bastante, bastante llena. Pero hagamos una cosa, yo necesito saber si tú realmente estás interesada porque se me acaba de abrir un hueco en la agenda y ese hueco lo tengo solamente para mañana a las 10 de la mañana. Si no es a esa hora, ya me toca agendarte, ¡uh! Voy para 10, 12 días. Entonces, ¿qué le estás diciendo a esa persona? Que venga cuando yo quiero que venga. Estoy exaltando los beneficios del doctor, ya, diciéndole que esa cita es una oportunidad única, ¿ya? Que esa cita es la que debes escoger. Porque donde yo le diga ¿cuándo quiere usted? Ella va a decir, ¡ay, pues que no tengo plata! Pero si yo le digo, vea, es que el doctor está popado hasta septiembre y el único hueco lo tengo es mañana, ella va y presta la plata, donde sea, ¿ya? porque esa es la única oportunidad. Así, exalto al doctor, digo que el doctor es muy bueno, que por eso tiene tanta cita, obviamente estamos hablando de un par de mentirillas piadosas, pero lo que trato de decirle es que esa persona vea la cita como un momento único, como una oportunidad, ¿ya? Cuando yo le doy esa idea, esa persona va a tomar con más seriedad la pica. porque sucede que cuando tú haces citas sin valoración, citas gratuitas, la persona va a decir, ah, pues que como es gratuita, yo puedo ir cualquier día y no es cualquier día, es que yo necesito pagar los, y ya estamos hablando de ventas, yo necesito pagar los servicios este mes, no cuando el paciente quiera, entonces yo necesito que esa persona venga el momento que yo quiera para que se haga el procedimiento lo antes posible porque yo necesito recorrer para pagar estos servicios este mes. ¿Qué me explico? Entonces, ahí es donde está la forma de cómo yo digo las cosas para que esa persona no piense que es que yo la estoy obligando al momento que yo quiero, sino que le estoy diciendo, mira, hoy es miércoles, no, hablemos de que hoy sea lunes, hoy ya la persona no va a venir, entonces le digo, tengo uno para mañana, ¿ya? O si no, ya sería la otra semana de arriba, no, es que para mañana no puede, entonces mira, yo tengo una posibilidad no para pasado mañana porque si no viene mañana entonces ya le digo que he pasado mañana y si he pasado mañana pues ya le digo que es el día siguiente, no, no, tengo que ponerle un día de por medio, entonces si ya la persona me dice que no puede mañana, yo tengo que jugar con un día así, sería el jueves, yo tengo que abrirle campo en mi agenda para el jueves y tengo que decírselo de una manera muy sutil, le voy a decir, mira, hay posiblemente un hueco para el jueves, pero tengo tres personas pidiéndome esa cita, entonces ¿qué le estoy diciendo? O la toma o la pierde, ¿ya? Dígame, dígame. mañana. No, porque hoy es lunes. O sea, yo estoy poniendo la suposición del día que sea que hoy sea lunes para darle cita para el día martes. Si la persona el día martes no puede, yo le doy el miércoles espacio y le digo que el jueves, ¿ya? Entonces ya usted, en el momento pues que usted vaya a agendar, usted tiene que tener en cuenta que la cita va a ser para el día siguiente, si esa persona no tome esa cita, no le puede decir que el miércoles porque entonces te va a decir, ah, pero si tiene hueco hoy y mañana, ¿sí? Si tiene hueco miércoles, martes y miércoles. Entonces yo tengo que saber cómo lo digo para que esa persona simplemente tome la decisión de que venga cuando yo necesite llenar mi agencia, ¿ya? Y aunque el doctor esté totalmente desocupado, yo tengo que decirle exactamente lo mismo a la persona, ¿ya? siempre tengo que insinuar que el doctor tiene buena cita, que tengo que mirar, es más fácil a veces decirle al paciente, ¿sabe qué? Deme unos 10 minutos, yo le devuelvo la llamada y miramos, porque la cita está bastante fuerte. Y yo, a la secretaria de mi hermano, yo les he dicho, cuélguele y vuélvanle, llámenle en 10 minutos y dígale que también. Y funciona a veces mejor porque la persona siente que la secretaria sí está haciendo un esfuerzo por darte una cita a ti, yo a la mujer que eres tan especial como hemos conversado y sé que vienes desde afuera de la ciudad a dos horas en bus, estás tomando el trabajo y me has caído tan bien, mira, pero es porque eres tú, ¿ya? Es porque eres tú, no es cualquiera, te voy a dar la cita, es a ti. Entonces, la forma en que la secretaria habla hace que esa persona termine enamorándose y diga, hombre, ¿sabes qué? ¿Qué chica tan buena? ¿Qué chica tan buena gente? ¿Qué secretaria tan buena gente? ¿Ya? Y termina viniendo el día que tú le digas. ¿Ya? Eso con la finalidad, como te digo, de generar una confianza porque cuando tú tienes cita sin cobrar, entonces la persona termina diciendo, no, pues voy mañana, voy, voy, cuando la secretaria responde, ¿cuándo quiere venir? O si quiere, viene mañana, o si quiere, viene pasado mañana, tenemos agenda abierta para usted, entonces, ¿qué le estoy diciendo a la persona? Primero que el doctor me pueda atender cuando yo diga. Y como primero tengo que ir a la peluquería y después tengo que ir a ese mercado, entonces mi prioridad va a ser ir a hacer otras cosas antes de ir donde el doctor. Bueno, ahí estamos hablando de que están pagando la valoración o no. Bueno, ahí simplemente estoy agendando, todavía no hemos, o sea, todavía no hemos hecho la conversión, solamente estamos agendando. Estoy haciendo y dándole a entender que la, que esa oportunidad de esa cita es especial, ¿ya? Sea paga o sea no paga, simplemente le estoy dando todos los argumentos a que esa persona diga, yo secretaria, yo mujer especial, yo que conversé contigo y que me caíste tan bien que te voy a abrir un espacio en la agenda, ¿ya? pero tiene que ser ese momentico, no puede ser cualquiera. Entonces eso hace que ese paciente tome la decisión de hacer la toma de la compra en este instante. ¿Listo? Cuando la paciente obviamente ya me dice que sí, pues maravilloso, ¿me entiendes? Cuando ya yo la agendo, entonces viene el proceso de confirmación. ¿Qué es el proceso de confirmación? ¿Qué sería? Escribirle un mensaje a través de WhatsApp, mandarle un mensaje de texto, escribirle un correo electrónico con la finalidad de recordarle que tiene cita hoy, pero con lo mismo que le dije con anterioridad, ¿ya? Si yo a esa persona le dije que hoy era el día especial de que solamente teníamos hueco para hoy, tengo que recordarle exactamente lo mismo. Hola señora Patricia, hola señora Pepa, hola señor Juan, recuerde que tiene una oportunidad única hoy para venir a la cita de valoración porque el doctor está full de pacientes. Tu cita es a tal hora, ¿ya? Y eso debería hacerse el día anterior si la cita es en la mañana. Obvio, pues claro. Si la cita es en la tarde, yo puedo mandarle un mensaje el día anterior y al día siguiente muy temprano en la mañana. ¿Ya? Para que esas personas, si mi cita hoy fuese a las 6 de la tarde por decir una cifra, a mí me mandaron un mensaje anoche o ayer a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, recordándome que yo era mi cita y esta mañana también me volvieron a mandar otro mensaje. ¿Ya? ¿Está muy claro ¿Y eso no es un canzón? O sea, pues si uno puede recordar la cita, pero como que en la noche y en la mañana o si es en la tarde, solo en la mañana o si es en la mañana o en la tarde. Es una recomendación, ¿ya? Es una recomendación. Si tú dices, no, yo, pues si son las pacientes en las horas de la tarde, pues, ¿con qué finalidad yo doy estas ideas? Con la finalidad de que tú le mandaste un mensaje ayer, pero en ese momento que tú le mandaste el mensaje ayer, la persona estaba tan embolatada y en la mañana se le generaron cuatro temas diferentes para el día para la tarde. ¿Ya? O sea, para que la señora, para que ese paciente entienda que es una prioridad venir a donde el doctor. Es una prioridad. No diga, no, primero me voy a comprar la leche, después voy a ese mercado y si me desocupo paso por donde el doctor y resulta que no se desocupó entonces ya no le dio prioridad. Entonces ya tú agendaste y perdiste el tiempo. Listo, estamos claros hasta ahí si la persona, si la persona viene. ¿Qué haríamos si la persona no viene? No se encurecen. Aparte. Aparte. Entonces, obviamente hay que ponerle mensaje ese mismo día. ¿Ya? Si se puede llamar, mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú tenías un espacio predeterminado para esa persona, si tu cita era de cuatro o cinco, pues la secretaria tiene esa hora libre para comunicarse con esa persona porque ese tiempo era de ese paciente. ¿Ya? Y aunque tengas otros ahí, la secretaria tiene que en ese momento llamar y decirle, hola señor Juan, ¿cómo está usted? Bueno, Y le llamamos para decirle, nos quedamos esperando acá la cita con el doctor Frank. ¿Por qué no vino? Entonces la persona va a decir, miércoles, se me olvidó, mierda, qué vergüenza con usted, se me presentó un inconveniente y no tuve manera. Pero esa respuesta te va a demostrar el real interés de esa persona. Si fue que agendó por salir del paso, si fue que agendó porque lo que tú le dijiste, esa persona se sintió tan comprometida, ¿ya? Cuando tú le hiciste esa llamada y le explicaste y le diste los beneficios y esa persona no quiso responderte que no, entonces se agendó pero no tenía intención de venir, ¿ya? O si realmente fue una persona que realmente este, no, no, no quería venir. ¿Cuándo se hace esa llamada cuánto tiempo después? Tiene que ser el mismo día y en el mismo horario de la cita. Ah. O sea, si mi cita era a las 4 y yo no fui a las 4, pues a mí me pueden llamar a las 4, 4 y media, 4 y 5, pues tiene que ser el mismo día para que la persona se acuerde en caliente, ¿ya? Y decir, vea señor Juan, es que usted tenía cita con el doctor Frank. Ay, sí, qué vergüenza, mira, es que no, se me presentó un inconveniente y ya pues, de acuerdo a lo que te responda, la pregunta va a ser, ¿quiere que lo reagendemos? ¿Ya? ¿Quiere que lo reagendemos? Ay, sí, me gustaría, pero acuérdese que el doctor está bastante ocupado, entonces, ya yo tendría que mirar cuando lo agente. Ay, sí, no sé qué, ¿le gustaría lo antes posible? Sí. ¿Quiere todavía que le demos un descuento? Sí. Le hace espacio. Le van haciendo esas mismas preguntas para que la persona diga, sí, 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 y después termino yo diciéndole, vea, tiene que venir tal día. No es cuando él vuelva, porque si ya es por sí, yo programándolo, no vino, ahora dándole oportunidad que tome la decisión, no viene nunca. Ya en ese juego, pues obviamente, tocaría mirar la agenda y ahí sí nos tendríamos que ir realmente a mirar la agenda y, pero se le dice de la misma manera. Acuérdese que el doctor tiene un hueco por allá o si tú dices que esa persona todavía muestre el interés, le podamos dar de Gabela tres, cuatro días. Entonces ya tú dices, ah, bueno, mira, tenemos para la otra semana, el martes, y así inmediatamente le pones fecha y ya tú estás agendándolo de la otra semana. ¿Listo? ¿Cómo quedarlo hasta ahí? Pues ya hice el siete, el seis, me falta el cuatro y de resto voy hasta el siete. ¿Ven el cuatro? Sí, sí, bien, ok. Entonces, tenemos otro aspecto que es la conversión. Yo más adelante, ahorita que estábamos hablando del agendamiento, yo tengo una ficha de agendamiento, ¿ya? Una ficha, es más, Juan, déjame ver un segundo la anterior. Sí, claro. Estamos hablando de la llamada y ta, 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 en cuanto a WhatsApp y mensajes de texto, esa confirmación, particularmente lo hacemos por mensaje de texto. El día anterior le pongo un mensajito, no, quería confirmar la cita que tenemos mañana y me contestan, sí, listo, muy rara vez que se disculpan porque no pueden por algo, generalmente sí, mañana estamos ahí y ya para el contacto, ahí para la confirmación. Entre llamarla o hacerlo por WhatsApp o mensaje de texto, ¿hay alguna diferencia esa confirmación? de que tú evites, evites el proceso de que la persona te diga, ay, es que no recibió el mensaje. Si te responde eso, ¿tú qué haces? Por WhatsApp, en alguna y de pronto con tu hermano oíamos charlas donde decían, cita que no está confirmada no existe. Entonces, si a mí no me envía un mensajito de respuesta diciéndome que sí, yo cuento con que esa cita no va a ir. Pero, ¿hay poder entonces llamar al paciente si no contestó por el chat? Pues, llamarlo y decirle, ay, qué pena, tendré un mensaje para confirmación. Entonces, quería que por favor me comieran. Exactamente. O sea, cuando yo hablo de WhatsApp, mensajes de texto y correo electrónico son otro tipo de canales por los cuales tú tienes que lograr que el mensaje llegue. ¿Listo? Porque si tú mandaste un mensaje por WhatsApp y te dijeron, ok, maravilloso, puedes mandar un correo electrónico simplemente para recordar y eso no incomoda. ¿Listo? Inclusive, en el mismo mensaje, tú le dices, mire, yo tengo programado normalmente en mi sistema que te llegue un mensaje de texto, que te llegue un correo electrónico y que te mande un mensaje por WhatsApp simplemente para la verificación de la cita. Así que no te sientas incómodo. ¿Sí me entiendes? Uno le dice al paciente que yo te voy a mandar un mensaje por diferentes canales. Para de contrarre. El paciente no siente ni incómodo ni resaturado porque te lo han dicho. Pero si, acuérdate que en WhatsApp también hay personas que tienen habilitados los chulitos azules y hay personas que no tienen habilitados los chulitos azules. Entonces, ¿qué? Vamos para el 8, señor Seguro. Ya. Entonces, a veces mandas un mensaje y no sabes si la persona lo leyó o no leyó. Puede que no te contestó. Ya. Si no se llega respuesta esa cita y si se aparece y si se aparece el consultorio entonces ya empezando a pelear tú por el hueco porque cogiste esa cita por otra o sea, estás peleando tú con tú simplemente por porque tú supusiste. ¿Ya? Entonces, simplemente cuando yo hablo aquí una recomendación de que tú puedes mandarle un mensaje por WhatsApp, puedes mandarle un mensaje de texto, puedes mandarle un correo electrónico, es que tú verifiques por otro tipo de medio ¿Ya? Que esa persona si van a venir a la cita y simplemente le manda un mensaje. Por correo electrónico le recordamos su cita hoy donde el doctor Rafael Verdugo eso lo hacen las EPS ya lo están haciendo las EPS y es automático. Eso es solamente el mismo sistema tú pones el correo electrónico de la persona y el mismo sistema de una vez permite que a uno le llegue un correo recordándolo. ¿Ya? Entonces es una gran ventaja. Por correo electrónico lo puedes hacer por mensajes de texto todo. Hay algo que la gente no está aprovechando y son los mensajes de texto. Hace 15 años era una maravilla mandar mensajes de texto. Ahora nadie los utiliza. Los utiliza el éxito Banco Colombia para cobrar da vivienda para joder perdonen las expresiones pero los bancos sí que los utilizan muy bien pero yo sé que usted tiene plan de celular y puede que esté pagando 50.000 70.000 pero los mensajes son ilimitados. Y no los utilizamos para nada. Ahí los tienen ahí están. Eso no es el éxito Banco Colombia entonces ponerle los pros y los contras a varios canales tampoco es que tú digas me están saturando. Entonces esa es la opción. Tú miras a ver la intención como tal es que tú utilices todos los medios posibles. Pues si no quieres utilizar por WhatsApp simplemente coge el teléfono y le das una llamada al celular y le dice señor Juan vea usted tiene cita hoy está confirmada la necesidad para ver que usted viene sí ah bueno muchas gracias para descontar ya no necesitas mandarle los otros mensajes porque ya lo confirmaste ¿ya? Es simplemente como para curarse en salud para que no no entres a pelear contigo mismo de que cogiste el tiempo de un paciente para el otro y después prácticamente se te enreda la agenda. ¿Estamos? Correcto. Ok. Entonces vamos al siguiente paso que a mí me encanta este paso porque es donde realmente nos damos cuenta si lo que hicimos con anterioridad sí funcionó ¿ya? Y es la conversión ¿ya? Cuando nosotros hablamos de conversión es convertimos pacientes virtuales pacientes que no conocemos en pacientes reales pacientes que están ahí en la sala de valoración en la sala de espera en la sala de valoración Entonces ahí viene un juego es un juego que va a empezar a hacer la secretaria ¿ya? O esa persona que está ahí Inicialmente les dije que el primer contacto era muy importante ¿sí o no? Y que la interacción con esa persona también era muy importante ¿ya? Les dije que en ese primer contacto se hacían ciertas preguntas como para saber de dónde venía la persona quién era para eso esas preguntas se utilizan aquí ¿ya? Pues si ya yo sé que tengo una cita más o menos a las 3 de la tarde ya yo he conversado con el con el señor Juan ya yo sé más o menos qué perfil tiene y ya yo le pregunté si esa persona me está preguntando por liposucción yo le puedo preguntar cuántos kilos pesa o cuál es su talla ¿se me explico? Por la finalidad de hacerme una idea mental de quién posiblemente sea esa persona buscarle un perfil de sacar un perfil de esa persona ¿ya? Entonces aquí esas preguntas me van a ayudar a yo saber quién viene a poder ir a tener un perfil imaginario de saber quién viene ¿sí? No hay nada más satisfactorio que cuando tú entras a un lugar a ti te digan inmediatamente ¿usted es el señor Juan? ¿ya? Porque uno se siente especial Inmediatamente la recepción como ya tiene un perfil ya sabe más o menos cómo puede ser la persona si tiene WhatsApp pues maravilloso porque la fotito de WhatsApp te va a mostrar quién viene y quién no viene ¿ya? Si fue por Facebook pues pique más porque si tienen la opción de ver videos yo sé que vamos a encontrar perfiles con flores y que tienen una imagen de una flor entonces no sabríamos nunca quién va a ser la persona pero por lo menos lo que trato de transmitirles es que tú antes de que la persona entre tú puedas decir inmediatamente como este es el señor Juan y lo saludas a ti usted es el señor Juan usted la persona te va a decir sí soy yo lo estamos esperando bienvenido es tan amable se sienta y me dice que va a tomar quiere gaseosita quiere tinticlo quiere agüita una aromática ve inmediatamente que estás haciendo que esa confianza inicial aquí cuando el paciente llega donde un doctor que no conoce le estás tumbando la barrera pero inmediatamente esta barrera que es la seriedad que es el protocolo inicial cuando tú no conoces a nadie se lo estás tumbando de una manera que la persona no tenga opción sino sentirse bien ¿ya? cuando tú saludas inmediatamente puedes identificar a esa persona si se logra hacer porque no siempre se logra hacer depende del flujo del consultorio haces que esa barrera se tumbe lo sientas inmediatamente le dices que se toma entonces estás haciendo que la persona se sienta supremamente bien inmediatamente ¿qué va a pensar él? hombre pero mira que formar la secretaria en una llamada y de entrada me siento tan bien como me está recibiendo ¿ya? tintico ah bueno mientras que se toma el tintico yo le voy a entregar el consentimiento informado entonces tú le entregas el consentimiento informado se lo pones en las manos y ella se va a tomar su tintico tomándose eso se va va a llenar el consentimiento informado mientras se toma un tintico ¿para qué necesitas ese tiempo? son esos 10 minutos 15 minutos que el doctor se atrata entonces eso te va a permitir que sea un colchón de tiempo mientras no ha salido el paciente con anterioridad mientras haces ese juego de un paciente que sale un paciente que ¿ya? y adicional a eso se va a servir para una palabra muy coloquial que se llama comadriar ¿ya? comadriar literalmente usted se va a poner a conversar con la persona ¿ya? a comadriar en el buen sentido de la palabra pero no entrar en ese en esa comadrera vulgar ¿sí o no? sino que simplemente le vas a hacer dos, tres preguntas para que su estancia de espera no se vuelva incómoda porque muchos consultorios uno se sienta y la secretaria no saluda y no levanta la cabeza pero ni a palo ¿ya? se ven llegar y son ahí todavía hasta que tú no te paras y el paciente es el que saluda la chica no lo saluda a uno ¿ya? donde su espacio donde yo me tengo que sentir cómodo en el espacio y a mí me toca decirle a la niña vea me atiende entonces inmediatamente lo que hace es que la niña resalte yo me sienta cómodo en un lugar donde no me toca ni siquiera que habitar sino que me están recibiendo con los brazos abiertos con gaseositas o con lo que sea que brinden allá en el consultorio con un tintico con una aromática y eso haga que mi estadía inmediatamente se vuelva una estadía mucho más ¿ya? y la conversadita como digo o la comandadita sirve para que tú todavía me des más beneficios del doctor o sea me siga revalidando que el doctor que yo que el doctor que yo voy a conocer en cinco minutos es el doctor ¿ya? ese es el que ese que usted escogió ese es el mejor ¿ya? entonces tú le puedes contar como que ahí ahorita usted vino por tal procedimiento ¿verdad? porque como ya tú le hiciste esas preguntas con anterioridad ya tú sabes que ya viene para tal procedimiento entonces ya tú te puedes dar esa confianza entre decirle ah y hace unos días vino una chica así como tú o como usted eso va a depender del perfil de esa persona que como ya le entraste en confianza y ya tú le puedes echar una mentirilla como acá y hace días vino una persona así tan tan contenta que hablé con ella hace como cinco minutos y no salió pero matada con el doctor matada con el procedimiento y realmente cuando yo hablo de mentir no es empezar a cambiar el tema para 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 empezar a hablar de mentiras y mentiras y mentiras sino para empezar a decir ciertas cositas que la persona diga ah que tan chévere ah que tan chévere ah que tan chévere unas mentiras muy fiadosas ya pero hagan que puntualmente entre en el juego de la confianza y revaliden que mi decisión de venir donde el doctor Frank si fue la aceptada ya entonces aquí como dice la diapositiva saber quién viene es tener una idea más o menos ya en la llamada pues como te digo ya le le hiciste varias preguntas con qué con qué es esa intención aquí te lo dice la diapositiva ponerlo en confianza brindarle algo de tomar generar todavía más confianza de que la persona se está cómoda en el lugar el consentimiento informado es para que obviamente se dé ese lastito de tiempo y hay algo que yo no sé si usted tiene incluido en ese consentimiento informado en el consentimiento informado se tiene que agregar que a los pacientes se le pueden hacer fotografías y videos y esas fotografías y videos serán utilizados con un carácter investigativo educativo y publicitario se lo incluye ahí con qué finalidad con que a cada paciente usted le pueda tomar fotografías y esas fotografías de antes y después usted las puede utilizar a futuro para montar esas redes pero ya usted lo puso a firmar ya usted tiene un documento que está firmado ya estamos claros hasta ahí listo ahí está la pregunta del millón allá abajito y bueno si se demora si el doctor está demorado media hora ¿qué pasa? ¿qué se hace? cuéntenme usted señora Joana a ver ¿qué haría usted? aparte de repetir a la persona me sigo charlando me sigo charlando y ahí me lo convenzo a que se quede un ratito ahí conmigo exactamente pero entonces no y le puedo empezar a hablar de otros procedimientos uno le habla de otras cosas que se hacen ahí y de pronto esa misma persona se encatilla en lo mismo o conoce a personas que me pueda traer exactamente aprovecha aprovecha un momento momento de venta en punto ya aprovechar para hablar de otros procedimientos pero tú no le puedes decir veas que le tengo otro procedimiento pues no se ha hecho el primero y ya va tarde vaya a venderle otro ya entonces ahí es donde yo tengo que saber cómo entro ya en ese procedimiento si de pronto hay una persona que sale si de pronto hay una chica que es la no sé la conmetóloga la que entra y sale y uno le dice a esa chica hace dos días acaba de realizar hacer un tratamiento espectacular para el rostro quiere que se lo muestre como buscando un pretexto para poder meter esa conversación ¿listo? ¿ya? ¿qué sucede? ¿qué pasa? ¿qué siente el paciente cuando el cuando el doctor está demorado? lo primero que va a sentir es obviamente primero una frustración y una falta ¿qué? está claro ¿ya? la frustración de que ¿será que me voy o será que apenas me voy y el doctor sale? entonces ¿uno por qué espera? porque uno espera que este segundo ya, ya, ya no me quiero ir porque ya me van a atender y frecito que uno sale esa es la ley de morfío uno sale y enseguida sale el doctor por eso uno a veces le da tiempo de espera largo por eso es que por lo menos la persona dice prefiero esperar porque si me voy pues es más harto volver otro día pero llega un momento donde ya ha pasado quince minutos veinte minutos ya comadriamos lo que íbamos a comadriar pero yo tengo que hacer una vuelta entonces ya la cara del paciente va a ser una mala cara hacia la secretaria y ya la secretaria después de veinte minutos no sabe qué hacer ¿por qué? porque ya ha entrado dos veces al consultorio avisarle al doctor que hay una persona afuera ¿ya? entonces que le dice ya no va a atender pero eso se lo dice tres veces pues ya la paciente ya está haciendo mala cara ¿ya? entonces ahí es donde yo tengo que entrar a jugar con el espacio que yo tengo por ejemplo con Rafael y eso no ha funcionado supremamente bien porque él a veces es tardadito para la cita y él lo sabe entonces él tiene una sala que es una sala de procedimientos en la cual se consigue una colchonetilla es como una colchonetilla como la que se le ponen a las sillas de los conductores es como una sobrecillita así como de desgadita eso tiene como unos tres cuatro centímetros de grosor y es una colchonetilla vibratoria ¿ya? entonces la tienen en una camilla y en esa camilla simplemente la tiene conectada ahí y uno le dice al paciente venga pase por aquí y uno lo pasa habiendo que ya está el doctor atrasado vas y lo acuestas cinco minutos en esa silla vibratoria y se le van los sumos que quiera el paciente y le está regalando un mini masaje de relajación y eso simplemente es una sillita que realmente la inversión que compramos en esa silla pues fue como 350 mil pesos y es una colchoneta que usted simplemente o sea no es la camilla como tal es como un si es como una es como una camillita así delgadita y uno la pone sobre la camilla y la conecta y eso uno acuesta a la persona le pone los ojitos ahí de de esos como para dormir en los aviones o sea una tapita de los ojos y lo acuesta ahí y eso la persona puede durar media hora ahí sin problema y uno puede sacar una persona de ahí y suba a la otra como ya sabe que la cita está atrasada una que se sube una que se baja una que se baja una que se sube entonces eso hace que las citas como tal sean un se cambien el semblante como tal ya eso es una visión que les doy y eso va a depender obviamente pues de su espacio de que si tiene un espacio grande de que si se tiene obviamente el presupuesto para una inversión que aunque no es mucha ya para lo que el beneficio que puede dar porque son 300 mil pesos que usted invierte y eso le pudra un año dando batalla es un plus exactamente que le den un masajillo ahí al gente maravilloso ¿ya? y eso obviamente predispone a que la persona entre mucho más relajada a la cita de valoración que es el aspecto primordial que vamos a tocar ahora ¿estamos creados hasta ahí? ah bueno antes de irme antes de salir antes de irme antes de de terminar con esta idea el doctor que está tratado tiene que salir a dar la cara no sé si usted lo hace ¿ya? o sea cada vez que usted termine una cita nosotros casi nunca nos atrasamos bueno pero puede pasar pero si claro ¿ya? entonces el doctor siempre tiene que salir con el paciente siempre tiene que salir del consultorio cuando sale el paciente ¿ya? eso permite que cuando el doctor sale sale del consultorio pueda ver a las personas que están en sala de espera y cuando es el doctor el que dice ya los voy a atender los humos todavía se bajan mal ¿ya? entonces hace que ya ese paciente que le está haciendo mala cara a la secretaria pues ya ya no le haga tanta mala cara ¿listo? y yo ya hice el de jurisdicción ¿estamos claros? claro sí señor listo entonces nos vamos a la siguiente nos ha rendido un montón vamos a este punto maravilloso somos juiciosos sí estamos muy juiciosos y yo sé que están anotando allá y obviamente también he puesto casos muy puntuales ¿qué fue lo que dijo de tal cosa? no para llamarlo a medianoche me haría como pena ya entonces ok un segundito voy a chequear porque aquí me está mostrando que la plataforma está sin problema quiero entrar a denme un segundo voy aquí a apadrar un segundo ok listo estamos perfectos vamos bien aquí simplemente dejé de compartir para verificar que estamos grabando vamos bien en la grabación entonces voy a volver a compartir verificando porque que estuviera todo sin problema ok perfecto listo estaba puntualmente dirigida a usted listo que es la cita con el profesional cuénteme cuánto demora más o menos una cita con usted y cuénteme cuál es el proceso de su cita ahí como a grosso modo esto me pregunta que más o menos cuánto se demora una cita y y más o menos como para su proceso que generalmente le doy el tiempo suficiente hay quienes dicen que eso no es bueno pero no suelo acumular pacientes en sala de espera entonces generalmente como pues no es que esté a toda hora full entonces les doy cálculo suficientes pasos entre uno y otro entonces con frecuencia casi que doy la hora por paciente pensando en que es en que de algún procedimiento cuando es solamente la consulta puede ser 30 minutos y pues nada muchas veces estoy yo solo entonces yo mismo la hago entrar la siento la echarla empiezo a hacerle la historia la examino lo que sea bueno lo que es la consulta como tal y listo se acabó cuando es procedimiento más o menos la misma que hicieron solo que me voy a demorar una hora yo calculo más o menos una hora por paciente y los voy pasando así que ahí hay de una es una pregunta no sé si muchas veces me pregunto si está bien el hacerlo así o también en charlas oye uno vea si no tienes sino dos o tres pacientes en la semana cite a los tres a la misma hora para que vean allá que hay más gente y que vean volumen no lo he hecho no lo hago me parece que las pacientes particulares pacientes que no están pagando cosas que sean baratas ¿cierto? el que el que duran en una sola de espera media hora ¿cierto? quince minutos también parece harto entonces por eso procuro citarlas con espacio para que no tengan que durar un rato ahí en la sala esperando ok bueno entonces pero pues nuestra temática digámoslo así ok de las cosas que uno oye que se quedan mucho los pacientes es que el doctor me atiende a la carrera eso ni me veía por estar escribiendo en el computador el doctor de la EPS el médico general cuando uno se va a hacer un chequeo yo soy supremamente sano soy una persona supremamente sana que hago deporte no fumo no tomo licor ni nada de eso y voy por lo menos cada dos años y medio cada tres años a un chequeo nunca voy a un doctor ni a donde mi hermano quiera ya y cuando uno va el doctor es así buenas siéntese y son así y son escribiendo vea y usted ¿cuántos años tiene? ¿cómo llama usted? ¿a qué vino? y hace contra y dice que ni le voltea a ver la cara a uno le levantan la cara a uno para decirle siéntese en la camilla y después en la camilla te ponen el ponendo en la costilla respire saca la lengua ya chao y chao sí, sí entonces eso obviamente va a depender de cómo manejes tu agencia está muy claro ¿ya? pero entonces hay algo que pues sí hay que tener en cuenta que es el tema de los tiempos y no hablamos del tiempo rígido sino el proceso y el orden que tiene que tener una cita interna puede que tenga un poquito más de lapso como tal de tiempo puede que tenga tiempos más alargaditos tiempos más cortos eso va a depender de cómo vayamos haciendo el proceso de agendamiento ¿listo? que ya lo hacíamos con anterioridad y lo total entonces si bien es cierto puede que la persona te conozca ¿ya? si bien es cierto estamos apuntándole a pacientes totalmente nuevos y puede que te sigan en Facebook puede que te sigan en Instagram pero realmente no te conocen tienen una idea de quién eres tú saben que eres médico saben que eres profesional pero hasta ahí pare de contar y saben que haces procedimientos y que lo que montas en Facebook es maravilloso y pinta bien pero puntualmente no saben quién eres tú ¿ya? entonces ustedes se dieron cuenta que cuando yo arranqué esta presentación yo me presenté porque hay que hacerlo hay que tomarse ese tiempo para que la persona sepa con quién está hablando ¿ya? porque hay veces que los doctores no escuchan no escuchan al paciente sino que llegan a venderle al paciente yo tengo como paciente una necesidad y el doctor no me escucha y me dice eso no es lo que tú necesitas tú necesitas es otra cosa entonces ni siquiera me escuchó entonces cuando yo arranco por lo menos o debería no sé si usted lo hace pero yo aquí pongo unos tiempos más o menos de unos 20 minutos extendidos extendidos pues yo aquí pongo un estimado de 20 minutos más o menos de cita un poquito más un poquito sí un poquito más pero uno tiene que arrancar con unos dos primeros minutos diciéndole hola ¿cómo estás? mucho gusto yo soy el doctor Publano de tal soy especialista en este tema para que la persona tenga una tranquilidad de quién es el doctor por lo menos de establecer esa misma comunicación que hablábamos con la anterioridad o sea te dije que en el primer contacto hicieras comunicación te dije que en el agendamiento hicieras comunicación te dije que hicieras comunicación con el otro lado y llegas aquí a la orden sí pues no estamos haciendo nada entonces se corta la cadena exactamente y cada oportunidad de conversación es una conversación de generación de confianza entonces tú tienes lo ideal es que el doctor los dos primeros minutos se presente diga mira yo soy el doctor Publano de tal soy médico egresado de tal universidad llevo tantos años trabajando en el área de medicina y obviamente ya sabes para qué viene el paciente o sea ya tú sabes que ese paciente viene porque quiere lipo porque quiere cualquier otra cosa pero ya tú sabes porque él está ahí entonces tú tienes que decirle sí o sí que tienes experiencia en ese caso todavía no le has preguntado a qué viene pero ya tú sabes que a qué viene si ese paciente vino preguntando por lipo tienes que decirle que tienes muchos años de experiencia en lipo o sea le estás diciendo que tienes experiencia por lo que él vino pero todavía no le has hecho esa pregunta ¿sí me entiendes? si la persona viene por facial entonces tú vas a decir que tienes mucha experiencia en facial si esa persona viene por abdominoplasia tú vas a decir que tiene abdominoplasia después de esa presentación tú le vas a hacer la pregunta ¿en qué te puedo colaborar? ¿o a qué viniste? ¿o para qué soy bueno? para que esa persona te diga obviamente que vino a una lipo yo quiero una lipo yo quiero un tratamiento así y para que exprese lo que siente ¿ya? entonces puntualmente cuando tú tienes un paciente y el paciente por ejemplo viene te va a señalar y te va a decir vea doctor yo tengo un problema y te va a señalar es que aquí en este gordito y te va a señalar el gordito y te va a decir tengo un gordito que no me gusta él te lo va a señalar y tú le vas a decir señáleme dónde señáleme con el dedo es que no me gusta es que la nariz me queda aquí y yo quiero que que esta puntita pequeñita esté más arriba es que no me gusta esto esto de aquí porque eso te dice qué es el caso puntual ¿ya? así luego tú tendrás otra opción ya la vamos a mirar ¿listo? entonces cuando tú escuchas atentamente ya tú sabes por el paciente que es lo que viene ¿ya? y luego de que el paciente termine de conversar y de hablar tú le tienes que dar la respuesta puntual y tú le dices yo te puedo ayudar en tu caso en esas arrugas yo te puedo ayudar pero tienes que decírselo ¿si me entiendes? tienes que decirle que sí que yo doctor Frank si te puedo quitar esas arrugas yo doctor Juan te puedo quitar ese gordito ese problema que tú tienes ahí en la nalga a mano derecha en ese huequito yo te lo puedo solucionar pero se lo tienes que decir a ti textual con las palabras para que tú nuevamente entres en el juego de programación neurolingüística de decirle que sí que sí que sí que sí que sí lo puedes hacer para que esa persona si usted lo puede hacer sí yo lo puedo hacer y te voy a ayudar para que ella diga ay llegué donde era al fin llegué donde alguien me va a dar la solución ¿listo? después de esos ocho minutos tú tienes la opción de dar otro tipo de respuesta ¿cuál va a ser otro tipo de respuesta? si la persona te dice que tiene muchas arrugas o que se siente la cara así es que yo me siento odiado es que yo me siento la cara toda estirada yo veo que este rostro está muy arrugado le vas a decir que obviamente tú tienes la solución pero ahí es donde tú empiezas ¿cuál va a ser? agarre a venderle por lo que ya vino o a venderle el paquete ¿me entiendes? ya normalmente muchos cirujanos plásticos cometen el error de que el paciente viene por lipo y terminan aumentándole los glúteos así que el paciente nunca ha dicho que quiere glúteos ¿qué hace el doctor? termina empaquetando dos procedimientos y los termina y termina diciendo no es que yo te hago una lipoinyección y no te cobro nada yo vea gratis no hay nada en esta vida él sabe que tiene que demorarse más en el consultorio él sabe que tiene que cobrar más por el quirófano más tiempo por el anestesiólogo y entonces por ende él va a cobrar más ¿ya? entonces ahí después de que tú le dices que sí es cuando tú armas este paquete adicional tú le dices claro mira la primera solución para estas arrugas es votos ¿ya? y te puedo hacer este, este y esto vale y todavía no hablemos de eso hablamos de votos o te puedes hacer un lifting o te puedes hacer hilos o te puedes hacer rejuvenecimiento o sea ya tú le das otro tipo de opción ¿estamos claros? hasta ahí ¿ya? después que tú le hablas tú le puedes mostrar varias fotografías que ilustren el servicio postual si la persona es morena tú tienes que mostrarle fotografías de personas morenas ¿estamos claros? sí porque es que cuando tú vas a mostrar una fotografía como tal es para que yo me ponga en la posición de esa persona para que yo me haga la idea de que yo me quiero hacer algo así para que yo me antoje pero si yo soy una persona morena y tu último paciente fue un asiático que no se le ven los ojos que tiene una boquita pequeñita y tú dices mira que bonito le quedaron esos labios y yo soy afrodescendiente con unos labios bien grandes yo qué voy a decir pues sí se ven muy bonitos yo no pero no me estoy identificando con esa fotografía ¿ya? entonces dentro de tu trabajo interno tú tienes que tener fotografías de antes y después de personas morenas y tienes que tener fotografías de personas no blancas pero sí trigueñitos y tienes que tener de personas blancas para que dependiendo como sea tu paciente tú les muestres esa foto para que realmente la persona te identifique ¿esas fotos en el computador o cómo es mejor uno mostrarlas? porque a mí también me parece chévere cuando uno ve fotos porque uno como paciente pues es chévere ver bueno ¿cómo es ese tratamiento? después de hacerme eso ¿cómo voy a quedar? pero tú nunca sabes de qué forma si es mejor en una foto o en el computador o en el espacio el teléfono no, no, no lo ideal es que mínimamente pues si tú no tienes una un computador a la mano pues tengas una tablet por lo menos una tablet de esta yo tengo aquí dos una tablet donde tú por lo menos a través de la tablet tú puedas y perdón entonces tú yo como paciente yo como doctor pues simplemente saco mi tablet y lo mismo que te voy a decir mira y se la vas mostrando y le das la oportunidad de que la persona coja la tablet y tú le dices tire para la derecha tire para la derecha siga la derecha y va mirando más y va mirando más para que la persona identifique visualmente la fotografía no en el teléfono porque si bien es cierto puedes tener un teléfono maravilloso ya maravilloso ya no es lo mismo porque se ven demasiado pequeñitas la tablet para mí es ideal para que tú tengas el manejo de la tablet y la puedas tocar el paciente ya cuando tú tienes un computador te toca coger la pantalla y girala y tú eres el que manipular la fotografía entonces la tablet para mí es el ideal porque eso permite que el paciente curiosee él solito y él se siente y él tome el momento de ampliar la fotografía y eso va a ser un momento íntimo con la fotografía del paciente sería el ideal yo tampoco les estoy diciendo que se vayan a comprar una tablet porque tampoco esa es la intención pero lo puedes hacer a través de un celular si tienes un portátil no hay problema lo importante es que tú le muestres casos que esa persona se identifique con este caso por eso te decía si yo soy afrodescendiente yo tengo que ver fotografías de personas de tratamientos que se llaman afrodescendientes sería el ideal ¿sí o no? pues si yo vengo por lipo pues tú me muestras una lipo de una afrodescendiente sería el ideal obviamente eso es muy difícil de que tú tengas pues labios de afrodescendientes narices no eso va a ser un lío pero pues sería el ideal a eso iría lo que es posible lo que sí trato de transmitirte es que que entiendas que la fotografía que vas a mostrar la persona que la vea diga uy así quiero quedar yo así quiero quedar yo ¿sí? y obviamente pues dentro de todas las fotografías y dentro de todos tus años de experiencia pues tendrás las mejores fotografías obviamente vas a escoger las que tengan las que se vean mucho mejor la que tú digas oh esta fotografía ¿cómo cambió de bien esa persona? claro está sin entrar en retoques adicionales no no exactamente pero si te das dando cuenta que ciertos pacientes quedan mucho mejores que otros ¿ya? sí entonces en esa parte pues estamos caros hasta ahí ¿sí o no? luego tienes que hacer la de la venta de ahí en adelante ya tú te conviertes en vendedor ya ofrendaste ya hablaste de los beneficios y dijiste que bonito y lo uno y lo otro y ya le echamos y ya cogimos al paciente y lo sobamos y le dimos todos los abrazos y ahora de entrada aquí es y esto vale tanto ¿ya? entonces de aquí en adelante tú tienes que entender y ya estamos hablando de pandemia de que de aquí en adelante o en este preciso momento o apenas que ustedes van a arrancar que ya arrancaron hace bueno ya arrancaron hace un mes más o menos este la gente no tiene efectivo en los bolsillos ¿ya? entonces yo te recomiendo yo te recomiendo por ejemplo lo hicimos con mi hermano y fue hablar con una cooperativa ¿ya? hay unas cooperativas que son cooperativas como cooperativa Confiar y este tipo de cooperativas pandemia ¿ya? que le repito a la señora Joana que ahora después de este proceso después de este proceso de hablar de mostrar fotografía viene la venta como tal ya viene a decir vea esto vale tal y entendiendo ese proceso y entendiendo en la situación que estamos en este momento hay que buscar la hay que buscar que el paciente no nos diga que no ¿me entiendes? el paciente ¿qué te va a decir? no tengo plata ¿por qué? porque es que no hay plata en este momento mucha gente no toma la decisión porque no hay plata y eso lo tenemos claro pero yo tengo que irme más allá yo tengo que darle todas las facilidades al paciente para que el paciente me diga que sí yo tengo que editar y tratar de anular todas las respuestas negativas ¿ya? entonces hay una opción que es las cooperativas existe la cooperativa Confiar y otras cooperativas que van en ese mismo perfil que permiten hacer préstamos máximo de 3, 4 millones de pesos ¿ya? sin mayor trabajo en papelería ¿ya? entonces ¿qué hicimos? Rafael fue a una de estas cooperativas y habló directamente con un asesor y lo llamó eso fue cuando estaba antes de pandemia pero ahorita pues varios médicos han tomado el trabajo de llamar y decir vea yo soy médico a mi consultorio diariamente me llegan 5, 6 personas que se quieren hacer procedimientos conmigo pero no tienen todo el dinero ¿ya? entonces a las personas les faltan 1 o 2 millones de pesos ¿qué tengo que hacer yo doctor Frank para que ustedes cooperativa Confiar le ayuden rápidamente a mis pacientes para que se hagan tratamientos primero ustedes como tal como cooperativa pues ganan obviamente a alguien que ustedes le puedan cobrar interés y yo gano rápidamente pues que mis pacientes tengan dinero tengan el dinero y se puedan hacer tratamientos ¿ya? entonces uno habla con un asesor de esos y cuando el asesor tú le planteas así tal cual como yo lo estoy describiendo y tú se lo dices de esa manera el asesor el asesor que te va a decir uy este doctor me va a traer a mí diariamente 5, 6, 7 créditos o cada mes me va a traer tantos créditos eso van a ser puntos para el vendedor y el doctor que va y el el asesor que va a hacer te va a agilizar los procesos de crédito ¿ya? y eso es una opción para que tú tengas ahí a la mano y la menciones antes de que la persona te une respuesta o sea esto vale 5 millones de pesos y te tengo inmediatamente la facilidad de pago a través de la cooperativa confiar donde se dan créditos bajiticos donde lo uno lo otro lo otro y esto para mañana ya podemos hacer tratamiento o sea que estás anulando prácticamente que la persona te diga no tengo plata ¿ya? eso es una muy buena opción y la otra pues obviamente pues ya aquí el proceso pues las tradicionales facilidades de pago cheques pospechados tarjetas de crédito y lo uno y lo otro pues eso sí hay que tenerlos sí o sí ¿ya? hay algo que ayer inclusive me tomé el trabajo pues estaba en una charla que estaba dictando un economista argentino Calvache ha pedido el tipo y decía que en este momento o sea que nosotros con esta pandemia la economía se devolvió un tanto por ciento y que la gente en este momento o sea no tiene o sea no tiene la como lo mencionaba como o sea no tienes en mente siquiera la acción de un canje porque como hace tantos años el canje salió del juego económico que la gente hoy dice ¿cómo se te ocurre que yo voy a recibir un canje? o sea pero en este momento esta pandemia nos tiene que hacer que nosotros abramos la mente para tener eso como una posibilidad de canje por servicios entonces simplemente traigo a población esa idea porque de pronto es bueno que no que usted empiece ahora a ofrecer medicina por lo uno y por lo otro pero si usted en esta conversación puede preguntar a esa persona ¿y tú qué haces? ¿ya? y de pronto te interese lo que esa persona haga pues lo tengas como en cuenta y lo tengas simplemente como opción y eso fue algo que ayer lo escuché y me pareció muy interesante y simplemente lo traigo porque dije hasta yo inclusive lo tengo que implementar en mi servicio que hay algo que de pronto a mí me sirva y hay pacientes que a veces lo comentan que no les hable de eso hay pacientes que a veces le dicen mira doctor y usted no se le ofrece tal cosa maravilloso o sea ya en este caso pues tú tomarás la decisión de decir ah pues si me sirve ah no pues no me sirve y no que tú lo insinúes no que lo insinúes pero si ya te lo han mencionado pues es algo que ahora dicen los que saben los economistas y la entrevista pues siempre fue bastante larguita de 45 minutos él decía es que eso no es malo sino que como hace tanto tiempo ese modelo económico del cambio salió del juego que ya ahorita pues nosotros creemos que no necesitamos del cambio pero papas y huevos necesita todo el mundo si o no carne todo el mundo necesita todos los días para comer y para vivir porque no entrar y tener una opción de que nuestros servicios empiecen por lo menos a moverse y estamos hablando de reactivación económica de que esa reactivación económica por lo menos arranque de esa manera ya tú mirarás a ver si dentro de tu juego económico la van a sacar a pasear tú lo metes o no lo metes estamos claros hay como una idea listo entonces ah bueno listo ya le hice las facilidades de pago entonces ahora vamos nuevamente con el proceso de las preguntas positivas listo preguntas positivas nuevamente son después que tú le dices que eso cuesta 5 millones de pesos y que está muy barato y luego le dices que comienza más que tienes esta cooperativa que te ayuda o que le das esta facilidad de pago le vas a hacer las preguntas positivas te gustaron las fotografías te gustó lo que te respondí obviamente para que la persona te diga sí te parece interesante la forma te gustaron los procedimientos que yo he realizado sí o no tú le dices sí o no para que la respuesta sea sí te pareció interesante la forma en la cual estamos ahorita ayudando a la gente con estas cuantidades de pago sí ya dentro de ese juego yo no sé si tú tengas en cuenta algún descuento ¿ya? todavía no no hemos hablado de la palabra descuento ¿ya? porque tú lo puedes tener ahí ¿te gustaría que te hiciera un descuento? obviamente para que la respuesta sea sí 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 pues mira nosotros en esos en los procedimientos que realizamos lo que hacemos es hacerles paquetes al paciente por ejemplo en unas micropunciones entonces decir pues estas te las debes hacer una vez al mes entonces una sesión cuesta tanto pero si cancelas por ejemplo las tres por adelantado pues ya es un descuento del 20% por ejemplo y si pagas en efectivo pues podemos hacerte otro 5% por decirlo así es lo que normalmente hacemos con los procedimientos que que generan que son digamos de bajo costo y que realmente necesitan varias sesiones ok pero entonces vuelvo al ruedo acuérdate que eso que tú estabas utilizando es fuera de pandemia entonces utilizar estrategias económicas pues si viene cierto por ahí de pandemia te dicen si me pagas uno te lo dejo en tanto si me pagas dos te lo dejo en tanto si me pagas tres te lo dejo en tanto si me pagas cuatro te lo dejo en tanto pero estás incrementando o sea estás haciendo que la persona pague y más y más y más y más en este juego donde apenas la economía se va a reactivar posiblemente no se funciona ya es mejor hacerlo sesión por sesión ya eso es mirar a ver qué tipo de procedimiento porque al final lipo por sesión si no se puede ya hacer una nariz por sesión no se puede pero de pronto una hidrolipoclasia sí una limpieza facial sí obviamente teniendo en cuenta que si tú vas a hacer por sesión tú tienes que sacar tu matemática total por sesión ya y cuando hablo de tu matemática total es que en esa sesión tú saques si esa sesión dura media hora tú saques el costo de la luz de esa media hora el costo del agua de esa media hora que tú tengas todos tus costos supremamente milimétricos y no sé si los tengas ya de saber cuánto vale el procedimiento saber cuánto vale el insumo saber cuánto vale ese poquito de alcohol que te vas a gastar o sea todos tus costos prácticamente tienen que estar en una tabla de Excel y dentro de tus gastos tú tienes que tener secretaria arriendo servicio agua internet publicidad gastos varios que son alcohol todos esos insumos adicionales ¿ya? y todo eso lo coges lo divides entre el número de días que tú trabajas tú trabajas los sábados yo por lo menos Juan Verdugo no trabajo los sábados ni siquiera ahora en pandemia y no es porque no quiera es porque calidad de vida y conozco cirujanos plásticos que son un viernes y son las 11 de la noche metidos en quirófano o sea tienes toda la plata del mundo pero no tienes tiempo para tu familia sí lo que pasa es que los sábados son buenos para nosotros por ejemplo en esta ciudad la gente le gusta los sábados porque los niños no estudian porque no quieren pedir permiso durante la semana lo tenemos como disponible no siempre solo los mañanas pero la tenemos disponible los sábados en la mañana hay pacientes que le dicen no, no, no yo no pongo sin el sábado listo se lo organiza el sábado ya yo le hago una pregunta y esta es una respuesta de mi hermano esta es una respuesta que mi hermano siempre da ¿cuánto más te pagan por atender un sábado? ¿cuánto más cobras por atender un sábado? no, no ¿por qué no? es que tu tiempo no vale tu tiempo de descanso no vale tu tiempo familiar no vale más yo por eso no trabajo los sábados porque si un paciente un cliente me dice es que yo lo necesito el sábado y mi respuesta es es que lo que pasa es que yo los sábados yo tengo dos pequeñitos tengo una bebita de dos años y medio y tengo uno de cuatro años y medio entonces para yo atender un sábado es perder tiempo con mi familia la única manera de que yo trae los sábados porque hay muy buena plata por delante pero a eso voy o sea sacrifica el tiempo de tu familia y no estoy criticando obviamente simplemente es una percepción ¿ya? y sacrifica tu sábado por el mismo por el mismo valor y hay doctores que tienden los domingos no existen las horas extras o existían pues no existían las horas extras y ya pues obviamente no nos las pagan pero entonces tú trabajas en el mismo horario como si nada sábado a las 10 de la noche un domingo a la hora como si nada y tú crees que tú te debes para el paciente y qué beneficio le está dando adicional al paciente y que tú le estás dando un beneficio al paciente por lo menos yo le diría por lo menos vea de lunes a viernes eso vale un millón de pesos y si quiere que lo atienda el sábado vale un millón 100 ay por qué ay lo que pasa es que yo los sábados tengo tiempo con mi familia y por eso cobro un poquito más ¿por qué? porque para mí es más importante la familia y téngalo por seguro que le van a decir entonces me métame un lunes téngalo por seguro téngalo por seguro pero realmente nosotros estamos en el espacio de sábado en la mañana lo que pasa es que aquí realmente todavía es un pueblo la gente no quiere pedir permisos en sus trabajos eso no es culpa suya ni la familia tiene que ser culpable de que los flojos que viven en ese pueblo sean así si me explico no quiero entrar no quiero entrar en un debate no quiero entrar en un debate pero lo que trataba de transmitir era como que bueno o sea tú divides tu tiempo por el número de días que quieras trabajar sí, sí, sí ya entonces por eso decía estas son respuestas de mi hermano porque él sí y él es muy milimétrico con eso él tiene sus costos muy claros él obviamente también da inclusive una asesoría de costos de cómo se debe cobrar un procedimiento cuánto se debe cobrar la posesión y aquí es muy interesante entonces el también dice no es que yo no trago los sábados que el sábado para mí para yo descansar o sea yo hice todo un sábado en la mañana y cobré todo lo que iba a trabajar para poder descansar el sábado es que yo me voy a sacrificar un sábado para ganarme lo mismo que me ganó en semana no simplemente yo le digo no puedo estoy de viaje no pues en el buen sentido de la palabra bueno tampoco quiero entrar con esa discusión pero pues cada uno tomará la decisión tiene razón sería bueno ya entonces lo que trataba de transmitir es con el tema de costos es que tú todos esos valores los divides por el número de días si trabajas los sábados entonces son 24 días a la semana entendiendo que el lunes a sábado tenemos 6 días y son 4 semanas tendrías 24 y eso te da un valor y luego de eso lo divides entre 8 horas de trabajo 8 a 12 y 2 a 6 y eso te da tu hora de trabajo ya entonces al saber cuánto vale tu hora de trabajo por ese procedimiento tú dices ah bueno entonces si lo puedo partir a la mitad o no lo puedo partir a la mitad y lo partes exactamente con valores reales para que lo que estés cobrando justifique todo y no salgas a pérdida y no termines dándole haciéndole más procedimiento por menos plata sino que terminas haciéndole por lo que lo pago es como hablando de botox por ejemplo ah usted viene cada mes y me paga tanto ah listo si normalmente tú le pones no sé 80 unidades pues ese día le pondrás si viene 4 veces ese día le pondrás 20 y que te va a decir ah es que eso no me sirvió para nada no es que yo le pagué yo le puse lo que usted pagó no lo quiere por sesión listo pague lo completo y le pongo completo pero hay que ser muy claro porque si no después tú partiendo sesiones como votos lo partes a 4 sesiones pero terminas poniendo en la primera sesión el 30% en la segunda sesión el otro 30% en la otra 20% y en la otra 20% y resulta que en la primera tienes que poner solamente el 20% para que se le diera entonces eso hay que entenderlo de acuerdo a las matemáticas reales no a lo que tú tengas en mente sino irte a las matemáticas cuánto te vale la ampolla cuánto vale esta media hora del tiempo cuánto vale el conocimiento del doctor y demás para que tú puedas definir eso por sesión eso va a depender obviamente literalmente de tu matemática ¿ya? entonces estamos claros estamos claros hasta aquí con las preguntas positivas ¿sí o no? sí después de la pregunta después de hacerle 3, 4, 5 preguntas positivas tú vas a hacer la pregunta del millón ¿quieres que hagamos el procedimiento? inmediato o sea le haces la pregunta directa ¿cuándo quieres que te hagamos este procedimiento? ¿mañana? ¿pasado mañana? ¿el lunes? ¿cuándo quieres? o sea tú le das las opciones ¿ya? porque si tú le das la pregunta abierta decirle ¿usted quiere que hagamos el procedimiento? la persona te va a decir sí y le dices ¿cuándo quiere que lo hagamos? él te va a decir como no tengo plata en 6 meses entonces votamos corriente ya estamos nuevamente dándole que él tome la decisión entonces yo soy el que tomo la decisión nuevamente yo soy el que le digo ¿cuándo quieres hacer el procedimiento? sí ¿quieres que lo hagamos antes del viernes? por ejemplo puede ser una opción ¿quiere que lo hagamos antes de finalizar esta semana? ¿quiere que lo hagamos antes del viernes? sí ah bueno perfecto no hay nada más que hablar si la persona te responde que sí inmediatamente usted no diga una palabra más ya usted no necesita volver a preguntarle y volver a explicarle que a veces eso es lo que hace que el negocio se caiga por así decirlo cuando ya la persona está convencida que usted sigue hablando de magia hablando de magia hablando de magia hablando de magia es donde tú pones a dudar a la persona entonces si la persona te dice que sí usted le pregunta ¿cuándo quiere que te lo hagamos? ¿quiere que te lo hagamos antes del viernes? para no decirle mañana ni pasado ni pasado si no quiere que te lo hagamos antes del viernes ok hoy es lunes que parece que lo hagamos el jueves o el miércoles sí no sí ah bueno jueves listo perfecto sí ok entonces inmediatamente acompáñame donde la secretaria ya y tú te paras te paras con el paciente ya el negocio está cerrado en el buen sentido de la palabra ya hemos traído al paciente de un estado frío cada vez que lo convencemos cada vez que hicimos el primer contacto vamos calentando el paciente y lo vamos calentando lo vamos calentando lo vamos calentando y lo llevamos a un momento tan caliente que tú no le puedes decir venga en 15 días porque literalmente deja de enfriar el paciente ¿sí o no? entonces por eso es que yo no puedo dejar que el paciente piense porque ya lo tengo tan caliente que si yo dejo que él piense el paciente se enfría y después para volverlo a traer es muy difícil ¿ya? si yo tengo paciente caliente y ya me dijo que sí entonces vamos a rematarlo en el buen sentido de la palabra y ustedes perdonen la expresión pero yo estoy hablando de tácticas de ventas agresivas ¿ya? cuando tengo el paciente tan caliente lo llevo donde la secretaria ¿listo? entonces el paciente el doctor Fran viene con el señor Juan Verdugo donde la señora Johanna y el doctor le va a decir a Johanna Johanna prográmeme este paciente para el día jueves ¿ya? tú le dices la hora y nosotros normalmente cobramos aquí un porcentaje por adelantado ¿ya? presta atención o sea tú lo que vas a hacer en este momento es que Johanna le cobre algo al paciente lo obligue a que el paciente pise el procedimiento con cualquier cosa con 100.000 píselo con 100.000 ¿ya? ¿sí me explico? estoy claro que los veo a los dos como no, sí, sí, sí perfecto ah, ok pues nunca se hace bueno allá allá vamos allá vamos recuerde que venimos calentando pacientes en las preguntas se me había olvidado mencionar en las preguntas cuando tú estás en el consultorio cuando le preguntas ¿te gustaron las fotografías? ¿te gustaron mi forma de trabajar? ¿estás de acuerdo de un descuento? sí, 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 sí estarías de acuerdo estarías de acuerdo en dejar un pequeño abono para pisar el procedimiento como ya le has dicho que sí, 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 sí puede que la persona te diga sí listo ¿estamos claros? ya la persona sabe que tiene que dejar un abono y cuando tú lo llevas donde Joana tú le vas a decir inmediatamente pero Joana vea programa para el paciente para tal día la hora enseguida se la das tú y el paciente te va a hacer un abono ya conversas con él de cuánto va a ser el abono ¿listo? ah bueno perfecto eso es lo que tú le vas a decir directamente a Joana o sea prácticamente que la responsabilidad está en Joana en este momento ¿ya? te despides del paciente saludas al que está en la recepción el que está en la sala de espera y entras a lavarte las manos para luego nuevamente salir y darle ingreso al que sigue ¿sí o no? ¿estamos claros? Joana ahí ahí inmediatamente tiene que decirle vea como ya son órdenes del doctor en el buen sentido de la palabra usted se va a lavar las manos porque ya es orden del doctor ¿sí o no? usted no le va a dar opciones al paciente para que el paciente piense sino que le va a decir aquí normalmente el paciente pisa con el 10 15 20% ¿sí? entonces si un tratamiento vale 2 millones de pesos tú estás viendo que el paciente te deje 200 ahí inmediatamente ¿ya? y antes de que te conteste tú le vas a hablar y le vas a decir recibimos tarjetas de crédito recibimos lo uno recibimos lo otro inmediato para este pago ¿qué pasa con eso? que prácticamente y voy a estar hablando y estoy aquí hablando de venta 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 estás quitándole la plata que traiga a la persona y eso es lo que necesitamos que la persona deje cualquier inmediatamente empiece a dejar dinero ¿ya? y esto es venta agresiva yo sé que ya me lo acabas de decir que no lo que no lo que no lo que no lo has implementado pero ahora tú lo que necesitas es el flujo de caja necesitas ahora que cualquier cita te deje plata te deje 50 mil te deje 100 mil te deje 200 mil pero que te dejen plata ¿qué puede suceder? si la persona te dice que no trae efectivo ya tú ya Johanna le dijo te recibo tarjeta de crédito estás obligando prácticamente a que la persona saque la tarjeta de crédito y te pague esa cita con como se llama con tarjeta de crédito ¿sí o no? estamos claros débito la persona aquí tiene débito si la persona te dice no, no tengo plata en este instante entonces le va a decir ¿para cuándo entonces la pisaría? para mañana obviamente tú nuevamente dices para mañana para pasado ¿para qué día le sirve? antes del procedimiento la persona tiene que saber que el procedimiento tiene que estar cancelado al 100% ¿ya? entonces Johanna va a funcionar como simplemente una secretaria que recibe orden ¿ya? para no darle opciones al paciente porque sucede a veces que le dicen que el doctor dice una cosa cuando el doctor llega y manda al paciente para afuera solo sin acompañamiento llegan a donde el doctor llegan a donde la secretaria y dicen ah pero es que el doctor no me dijo que abonara hoy nada ¿me entiendes? entonces se libran por derecha y salen del consultorio sin hacer ese abono y eso es lo que no queremos que paciente que llegue paciente que haya sido convencido tome la decisión de compra de compra en caliente y si tú realmente estás decidido a tomar el procedimiento pues tú lo pisas con lo que tengas tengo 50 mil páselos para acá la plata no se puede ir del consultorio ¿ya? tiene 80 mil páselos para acá déjenmelos aquí y yo se los abono aquí y le hago su recibito y se los abonas aquí ¿qué puede pasar? que el paciente no vuelva porque no tenía la plata pero te dejó los 80 mil entonces prácticamente tú lo que cobraste fue una muy buena cita de valoración puntual ¿ya? si el paciente no vuelve obviamente se le entra en el detalle y decirle vea aquí queda el abono por dos meses después de los dos meses no se hace devolución de dinero es más no se hace devolución de dinero sino que después de dos meses se le puede cambiar por una limpieza facial por lo que ustedes consideren esa matemática y este juego lo harán ustedes internamente ¿ya? pero lo que trato de transmitirte es hemos venido calentando el paciente y haciendo que el paciente tenga una percepción muy especial que se sienta cómodo que se sienta feliz con nosotros que se sienta adecuado que la recepcionista o secretaria lo atendió supremamente bien le dieron un masaje de relajación el doctor le dio todas las especificaciones el doctor lo trató maravilloso allá adentro y el doctor llega lo saca simplemente para que la persona pague en el buen sentido de la palabra porque así tenemos que cambiar nuestro lenguaje ¿ya? porque si seguimos dejando que el paciente sea el que toma la decisión en este momento ningún colombiano quisiera hacerse nada ¿sabes? no tiene plata como no tengo plata ni para que voy a salir a la calle como no tengo plata ni siquiera pienso entonces en unas vacaciones yo no puedo seguir pensando a que el cliente tome la decisión sino que yo tengo que cambiar mi lenguaje para que vea que lo que yo le estoy ofreciendo en el momento que se lo estoy ofreciendo y de la forma que yo se lo estoy ofreciendo es tan barato ¿ya? que el paciente diga uy y ese procedimiento por 15 millones de pesos esto está muy barato yo lo quiero ya a eso vamos ¿sí? entonces por eso hay la responsabilidad que hay en manos de Joana una opción que el paciente te diga no es que tengo que ir a un cajero pues usted deja lo que está haciendo y le dice aquí a una cuadra está el cajero vamos y yo la acompaño y usted le hace la orden el recibo le da la orden el recibo y le dice si quiere yo la acompaño si usted le dice al paciente vaya y vuelva el paciente no le vuelve y téngalo por seguro y se lo pueda postar ¿ya? entonces hay que evitar todas esas mañas porque realmente son mañas de personas que son lolas que entran de una manera y así así filtramos el lolo el lolo un lolo entra al consultorio te quitó media hora una hora de tu tiempo salió y no te pagó nada y tú ilusionado que ya está caliente pero si tú en ese momento le dices al paciente que hay que abonar él ya enseguida va a decir un momentico que es que yo no vine yo no vine con intención de abonar nada yo vine solamente a averiguar ¿ya? y así inmediatamente o o haces que el paciente termine abonando o literalmente te diste cuenta que el paciente lo que hizo fue quitarte media hora de tiempo y una hora de tiempo si el paciente al final y al cabo te dice no, no es que yo necesito venir con mi esposo que no trae un peso es que se pone todos los peros del mundo tú enseguida en tu lista de procedimientos ya le pones una equidad y viene un siguiente proceso ¿estamos claros hasta ahí? sí es muy importante este paso ¿ya? es muy importante este paso ¿por qué? porque es el momento crítico es el momento donde tú necesitas que esa persona te pague algún dinero es como si tú tuvieras bueno tú sabes que la que la ampolla de botox pues así te la venden en un precio o la de discos o la de magnidum o la de cualquier toxina tipo A ¿ya? y tú tienes tu distribuidor tú no en tu consultorio no tienes ahí 30 ampollas expresamente esperando ahí en el congelador para ver quién aparece tú tienes que decirle al paciente es que para este procedimiento yo necesito comprar el insumo por lo menos déjame ese 10% para comprar el insumo entonces de esa manera te la puedes jugar de esa manera puedes mencionarlo al cliente para que el cliente te diga ah bueno listo yo aquí te dejo los 100 mil los 200 mil y con esos 200 mil tú pides la ampolla y así no te obligas tú mismo a comprarle una ampolla a tu distribuidor sin tener el paciente confirmado porque si el paciente pides la ampolla y el paciente no vino quedaste tú quedaste tú prácticamente envainado con una ampolla ahora ¿quién se la pondo? ahora me toca o ponerla por unidades que ese es otro tema pero entonces te toca ya buscar de qué manera terminas tú mal vendiendo o mal ofreciendo el servicio para librar una ampolla entonces no se hace estamos claros hasta ahí preguntas dudas hasta el momento hemos anotado ciertas cositas que hay que cambiar algunas me he dado cuenta que posiblemente no les ha llamado la atención implementarlas pero pues todas están como buenas ideas ¿sí o no? pero la mayoría está buena no, pero la mayoría están buenas todas están como ideas simplemente para lo que pasa es que uno no uno no a ver desde mi punto de vista ¿cierto? pues hay muchas cosas que de pronto a uno le falta implementar para poder llegar a la venta ¿sí? ¿como qué? de pronto ser un poco más agresivo ¿sí? ¿es un poco qué? más agresivo en la venta ser un poco más agresivo en la venta ¿por qué? porque es que realmente a nosotros nunca nos formaron para vender solo para prestar un servicio a ningún doctor y ese es el problema que prácticamente toda la rama tiene tenemos el problema entonces es muy difícil llegar a una venta agresiva y entonces sentir como que uno está presionando al paciente y en ese momento de presión puede que el paciente termine diciendo qué pereza gente mejor me voy sí entonces uno de pronto a veces no es tan agresivo con el paciente de pronto para no perderlo como tal pero pues hay que intentarlo hay que hacerlo para probar ¿no? lo que te puede pasar son dos cosas una lo que tú has dicho que el paciente se sienta presionado pero de la forma como te lo he planteado y de la forma en que lo he planteado en cada uno de los casos en ningún momento considero yo que hemos presionado de ninguna manera solamente lo estamos diciendo de otra manera que lo estamos haciendo una presión indirecta eso sí una presión indirecta ¿ya? eso sí está claro puede que la gente no esté acostumbrada pero hay un dicho pues que que dice pues aclaro como el agua si tú le cobras a alguien tú le tienes que le pones las reglas sobre los puntos sobre la silla mira esto vale tanto si te interesa lo pedimos ya y me lo pagas no pasa nada que tú no estás ni faltándole el respeto ni diciéndole nada sino que simplemente estás hablando y estás conversando lo que te puede decir el paciente es lo más extremo es no tengo plata ah bueno pues no pasa nada es que no estás pasando nada es que tú no estás siendo agresivo y nada simplemente le estás diciendo venga es que mi tiempo vale listo si no tomas el procedimiento es como si le dijera vea si no te vas a hacer el procedimiento sal y págame la cita que es que llevamos 45 minutos hablando para que tú me cojas a mí de lolo ¿sí o no? y es que el tiempo del doctor no vale claro que vale claro que vale por eso las citas se cobran porque si el paciente no toma la decisión de hacerse el procedimiento por lo menos libraste los 50 mil pesos que vale la cita pero imagínate tú cuando tú saques una publicidad que diga consulta gratuita y tengas 300 personas haciéndote fila ¿ya? 300 personas haciéndote fila y te demores una hora como menciona el doctor por paciente entonces tú en un día atenderías 8 personas en 10 días 80 en 30 días 240 y tienes 300 haciendo las filas o sea que todavía tienes todavía no te alcanzó el mes ni siquiera para las citas de valoración y no estamos hablando de los procedimientos como tal solamente hiciste valoración entonces te gastaste una publicidad te gastaste todo un mes de trabajo solamente haciendo citas y citas y citas y la gente entrando y se le entrando y se le entrando y se le entrando y se le entrando puede que algunos se entoje pero piensa lo que tú ¿cuál fue tu propuesta? cita de valoración gratuita lo que le estamos apuntando es a llenar el consultorio de citas ¿sí o no? entonces ¿qué ganas con citas de valoración gratuita? si si tuvieras muchísimas si tuvieras muchísimas entonces solamente la persona entra sale entra sale entra solamente cita 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 y nadie pagará nada ¿qué quiere decir? ¿cuánto estábamos? creo que lo había nombrado hace un momento de cómo de cómo realmente hacer esto a ver si vuelvo a lo uno si vuelvo a lo otro según la temporada o eso generalmente la cobro pero hay muchas personas que como ven que en el medio el plástico y bueno muchos de los especialistas que hacemos procedimientos con estética hay muchos que se inventaron la misma de que valoración gratis valoración gratis ya entonces es cierto es un tiempo que uno está empleando es un tiempo que debería aportarle uno algo pero ¿qué pasa cuando uno bueno yo me pongo ahí de creído que yo sí cobro la valoración pues que los otros 10 no lo están cobrando ajá entonces ahí ahí está ese detallito que a veces a veces nos vamos por un lado a veces nos vamos por el otro pero seguimos con la duda ¿será que la cobramos o será que no la cobramos? Mira por ejemplo yo estoy trabajando con la doctora Marta Lucía Guzmán de Cali y yo vengo trabajando con ella hace como un año largo ya y ahorita en tema de pandemia me dijo ay Juan yo estoy contento con usted pero no quiero parar la publicidad pero en temas de pandemia ¿qué vamos a ofrecer en redes? Entonces yo le decía vea podemos hacer posicionamiento y podemos hacer muchas cosas ¿qué le dije por lo menos? ¿cuánto cobra usted su cita? No, yo cobro 70 mil por la cita listo póngase en los zapatos de una persona que se quiera hacer el procedimiento pero no tiene plata ¿ya? entonces entrar a gratuito hace que la persona entre en ese juego del lolo ¿ya? es que puedo ir cualquier día es que puedo ir a averiguar pero no tengo que pagar nada pero póngase en la posición del doctor el doctor en este momento de pandemia está también esperando que algo leen y muchas veces es más fácil que esa persona al oírlo uno al uno explicarle la cuestión a él conocerlo entra la cuestión de confianza y todo lo que hemos estado hablando se anime a hacerlo total entonces es que el mejor vendedor de su servicio es usted 50 80 de la consulta listo de pronto no lo escoge pero de pronto tengo más chance de cogerlo del procedimiento ¿entendés? exacto el mejor vendedor es usted por eso lo mencioné inicialmente hay muchos doctores que me dicen no es que si yo no estoy no vendo y tienen razón pero si tenemos una buena secretaria que está enfocada en que cada vez que llama a alguien tiene esa intuición de ofrecer un servicio y usted me lo mencionó que si tienes una persona en la recepción pues ¿qué le vas a ofrecer? un servicio le puedes ofrecer otro le puedes ofrecer un masaje de relación o sea tiene esa malicia indígena de estar ofreciendo y de estar buscando la menuda por lo menos el doctor ya se podría incapacitar porque sabes que si tienes procedimientos y que tienes por ejemplo aparatología tu secretaria va a ayudar que por lo menos se ofrezcan paquetes de aparatología y por lo menos le entre el consultorio si es que el doctor no puede estar o si el doctor le toca viajar o si el doctor se va a un congreso no sé ¿si me entiendes? entonces por eso es tan importante que la persona que está allá a la mano que en este momento va a ser su esposa se convierta en esa compinche y llega en ciertos momentos ayudarle a usted a decirle a usted es que lleva mucho en la cita voy a empezar con es que lleva muy poquito entonces cuando el doctor se está demorando en esa cita y tienes personas afuera entonces la señora Johanna tiene que entrar así sea entregarle cualquier papel en blanco usted entra con un pretexto y usted entra con un papelito y se lo pone en la mesa ese papelito está en blanco pero él al verla a usted ¿qué significa? que hay una persona afuera que tiene que agilizar su proceso de venta interna ¿ya? si el doctor vuelve y se demora entonces a los cinco minutos con el papel encima exactamente vuelve y entra entonces el doctor ya sabe mierda ya me están retacando entonces ahí es donde la secretaria ayuda a este proceso de cierre de venta prácticamente se está diciendo mira doctor Frank estás hablando demasiado en tu cita de valoración no estás concretando nada así que agiliza prácticamente agiliza ella vuelve y se sale y eso te termina a ti para que tú digas ¿le interesa o no le interesa? si me interesa ah bueno vamos a poder ir a la secretaria y ya ya no hay más que nada que hablar como lo mencionaba cuando la persona te ha dicho te digo que sí ya tú para tú tú comienzas tu tu proceso otro tema es cuando la cita se alarga ¿por qué normalmente la cita de los cirujanos plásticos se alarga? porque un cirujano no escucha al paciente el cirujano quiere vender lo que a él le conviene entonces si una persona viene por un gordito el doctor nunca va a pensar en una hidrolipoplasia nunca porque es que eso no le da plata a él mira si es que la persona tiene un gordito él le dice enseguida te hacemos una marcación abdominal espectacular te hacemos una liposcultura espectacular te hacemos una suave risa pero es que hay otro montón de procedimientos que no necesita el centro agresivo pero el paciente ¿por qué hace el cirujano plástico? le está vendiendo ¿por qué no cobra? claro porque si su cirugía vale 5 millones de pesos venía a cobrarle 50 mil pesos al paciente ya eso está más incluido ahí que un verraco ¿ya? entonces ¿por qué las citas de los doctores duran una hora? porque él vende o vende entonces toma el trabajo de ofrecer lo que y de meterle por los ojos al paciente decirle ve que usted no necesita una hidrolicopía ¿saben? lo que necesita es una suave risa y te la hacemos bien espectacular y él con sus palabras bien jocosas y bien llamativas y mira como quedaron estas pacientes mías espectaculares y le muestra todas las modelos que nos ha hecho él eso es proceso de venta eso es proceso de venta eso es vender ¿ya? usted usted conoce al al doctor Carlos Ramos él es un barranquillero que le dicen el médico de la palma no no lo ha escuchado médico de barranquilla que tiene yo soy costeño pero ese tipo tiene una labia para vender qué cosa tan impresionante y ese tipo empieza mira vas a quedar divina y es parranquillero entonces habla mira vas a quedar espectacular y mira vas a quedar un bocatico un bomboncito y el tipo las convence y las involucra de una manera que todas quieren con el médico de la parte y él tuvo líos jurídicos aquí en Medellín porque inicialmente él es médico estético y empezó a ofrecer cirugías hasta que se le murió una paciente y cuando se murió una paciente eso le vino en un punto de tiempo pero ya entonces después al final cabo le tocó irse un año a no sé dónde a Cuba creo para hacer un curso de cirugía pero estuvo en un lío jurídico como cinco años aquí con el doctor un concejal de aquí de Medellín que es el que lo tiene lo tenía bastante bastante tallado pero pues a lo que me refiero es el médico tiene una una forma particular de vender y de procesos de servicios y enamorar a ese paciente claro que va a cobrar 50 mil pesos o 100 mil pesos la convención de malamor la cita de valoración si una cirugía con el vale 12 y vende lo que él quiera a todo el mundo para él todos sus pacientes necesitan o lipo o lipoinyección o marcación abdominal aumento mamario y abdominoplastia de ahí no sale y se hace cuatro cirugías al día pero imagínense a ese ritmo bueno en fin entonces estamos claros pues con el proceso de venta hay que ser un poco más agresivo simplemente la respuesta es prácticamente que la paciente le sienta incómoda y que te diga que no ya puntualmente o que te diga lo máximo que te puede decir que no tiene plata pero no se va a convertir en una persona grosera porque tú le estás cobrando ya porque es que tú no estás diciendo nada del otro mundo o sea tú realmente sí necesitarías plata para el insumo tú sí necesitarías plata para comprar la ampolla de votos porque es que tú no tienes la ampolla de votos ahí guardada esperando que se dañe ya te tocaría pedirla bien ya y que normalmente hace el paciente llega paga inmediatamente paga es que tú estás pidiendo la ampolla o que te la ponen en la mañana para tú tenerla ahí en caliente y a que le llegue el paciente mandas al mensajero que te cobre ya entonces ese es el proceso ¿le necesitas la plata sí o sí? claro entonces entrar en ese juego de decir que somos agresivos pues yo no lo veo tan malo ya puntualmente no lo veo tan malo ¿qué haría la chica del almacén? volviendo al ejemplo que le ponía inicialmente del bolso y los zapatos en el centro comercial ¿qué hace la vendedora? te dice mira este bolso es así esto es asá mira los beneficios te trae esto te trae unos zapatos ¿te gusta? ¿te los quiere llevar? sí vamos para la caja es lo primero que te dice vamos a la caja venga sígame inmediatamente y te lo lleva y te coge de un lado y te lleva para la caja ¿y qué te está diciendo? pague ya eso es venta agresiva y después que estás en la caja que ya prácticamente estás lista para pagar te hace una pregunta ¿quiere ver algo más? así como con cara de descaro yo niña pero si yo yo vengo aquí a averiguar yo vengo a averiguar unos precios y ya de por sí me estoy comprando un bolso que vale 800 mil pesos que bien barato que me salió más los tacones que me vendieron porque también me antojó de los tacones ya que fueron otros 400 mil pesos y la descarada todavía me pregunta que si quiero algo más eso sí es una venta agresiva y las mujeres son felices y salió ella contenta con sus zapatos baratos y su bolso y llega a la casa ay amor mira me compré unos zapatos divinos baratísimos y uno le dice y uno no pregunta ni del color no nos pregunta ni la marca uno como esposo dice ¿y cuántos te costaron? baratísimos pero ¿cuántos te costaron? no 800 mil y uno que con esos 800 mil me hubiera comprado yo 10 pares de zapatos pero en fin son percepciones ¿ya? entonces a lo que voy simplemente es con cambiar un poco el lenguaje ¿ya? los cambios realmente no se hacen tan significativos cuando ya tú manejas un negocio hace mucho tiempo y sabes cómo funciona pero las situaciones de crisis lo que hacen es que tú simplemente afines una tuerca por acá afines otra tuerca por acá y aflojes otra tuerca por acá porque también hay algo que no hemos mencionado es usted se ha puesto ustedes dos se han puesto en los zapatos de esa persona que quiere hacer ese tratamiento ¿y qué descuento están pensando ustedes en ofrecer? porque en este momento no es un descuento no es dejar de ganar no es perder un descuento en este momento no es perder en este momento muchas personas independientes están ofreciendo sus servicios por debajo a un 20 a un 15 a un 30% de descuento con la finalidad de que haya un flujo de caja ¿ya? incluido yo yo normalmente cobraba 650 mil pesos por un manejo de redes sociales y hoy día estamos en 470 casi un 30% ¿ya? y eso no está mal ¿me entiendes? pero yo tengo que entender y ponerme en los zapatos de esa otra persona ¿ya? de entender que la persona quiere mi servicio quiere la cirugía me lo puedo hacer pero posiblemente no tenga todo el dinero entonces si ya yo entro en un juego de pensar y reconfigurar un poco mi precio y decir bueno mira por estos 2-3 meses vamos a tener los precios rebajados a un 15 a un 10 esa decisión la tomarán ustedes pero muchos de los profesionales en este momento de la salud están pensando de esa manera sobre todo los odontólogos están prácticamente bregando a bajar los precios y a dar descuentos como locos porque ellos sí que comenzaron pero también lo estamos pensando en definirlo porque me decían que sí lo hemos lo hemos pensado todavía no se ha definido bien como de cuánto será pero pero sí estamos pensando en manejar esos después claro ahí tiene que hacer exactamente es dejar de ganarle un poco y pensaría que eso no es venga que todos nuestros servicios están al 10% no hacer el análisis real de cuál es el procedimiento que más me genera ingresos más ganancia me deja por ejemplo la nariz usted la hace no sé 20 minutos posiblemente una nariz con ácido hialurónico entonces ¿cuánto realmente en tiempo te gasta? 15 minutos ¿cuánto te gastaría una ampolla de hialurónico? ¿cuánto vale la ampolla? no sé 500 mil pesos o 300 mil pesos ¿y en cuánto se vende una nariz? en 2 millones entonces me estoy gastando 300 y mi ganancia es de 1.500.000 ah bueno entonces esa nariz ya no la voy a vender a 2 millones sino que la voy a ofrecer 1.700.000 ¿ya? entonces pensar desde cada procedimiento cuál es el costo cuál es el que me genera mayor ingreso menor desgaste y a ese es el que yo le apunto para que se mueva más rápido o sea ojalá uno hiciera 4 o 5 narices al día o sea al final al cabo las haces en 2 horas todas las 5 narices y te ganas 10 millones entonces ¿ya? entonces es una matemática que ustedes tendrán que hacer allá bien juiciosa estamos claros entonces hasta aquí listo el siguiente paso pues obviamente después de la cita con el doctor viene algo que se llama el seguimiento ¿ya? este seguimiento ya es responsabilidad directamente de la señora Joana o de la persona que va a estar ahí ¿ya? normalmente este seguimiento se hace con la finalidad de cobrar literalmente ¿ya? literalmente ustedes lo están llamando para ofrecerle una cosa dos cosas pero el detrás de todas esas llamadas va la palabra peso ¿ya? entonces dentro de estos procesos o sea el significado peso me refiero o sea siempre va a entrar del tema económico ¿ya? normalmente en las cirugías plásticas la secretaria pues sabe o tiene la orden normalmente de que antes de que se programe la cirugía quirófano ya la persona tiene que haber cancelado el 100% ¿ya? para ponerle fecha al quirófano y allá tienen que tener la plata pero obviamente los cirujanos pues programan cada 15 días o por lo menos van por 15 días si el paciente quiere hoy por lo menos a los 8 o 15 días está operando entonces la secretaria tiene que llamarlo por lo menos 3 o 4 veces en la semana a decirle señor Juan ya se hizo los exámenes acuérdense que me tiene que traer los exámenes ¿ya? acuérdense que tiene que traerme el examen de sangre y ya fue donde fulano de tal allá hacen los exámenes más baratos sí ah no no me los he hecho ay acuérdense ah bueno señor Juan recuerda que yo necesito este examen para poder hacer la programación y recuerda que tiene que cancelar el 100% de la cirugía no se quede no se quede no se quede antes de tal cosa siempre cualquier llamada que te van a hacer tiene una fachada pero obviamente el detrás va a ser él que tú le digas hola señor Juan vea tiene cita para tal día en caso tal de este tipo de tratamientos que ya la persona ha pisado pues tú tendrás la llamada de recordación ¿ya? pues recordarle que tenemos tratamiento para tal fecha para el próximo jueves tenemos tratamiento con usted así listo ah bueno recuerde traer el resto del dinero porque necesitamos pues la cancelación del dinero o si usted quiere hacer una transferencia y ahí tú ya Johanna pues se encargará de mirar de qué manera se lo dice de esa manera que no se sienta tan directo ya que veo que no le gusta ser tan directa y si no un poco más sutil pero para eso es la llamada o sea tú no la estás llamando de decirle ay recuerde la cita y llegan a la cita y después tú le dices y trajo la plata ay no es que usted no me dijo no así no no traer de decir completo no sí exactamente o sea que al final cabo de decirlo no es malo recuerde que para para el procedimiento hay que pagarlo completo para el declinado ya la llamada de abono cuando la conversación con el doctor se prestaba o se haya prestado para que esa persona le plantee un un juego a plazos ah yo me quiero hacer la nariz o me quiero hacer tal procedimiento pero lo podemos hacer una sesión cada mes ah sí pero eso ya lo conversaron ustedes en la cita como tal y en esa cita cuando usted salió con el paciente le dijo a Joana vea esta persona va a pagar la primera cita así 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 tal juego ¿sí? y entonces la siguiente llamada será para decirle a la persona recuerde que tenemos la próxima cita tanto y recuerde que tiene que traer el valor de tanto para cancelar el valor de 10 cita ¿listo? sí y cuando yo hablo aquí de programaciones hablo de convenios que tienen ciertos consultorios con ciertos laboratorios normalmente los cirujanos plásticos en este caso los cirujanos este hacen convenios con los laboratorios para como para tener al paciente siempre como muy cercano ¿ya? como para que el paciente no vaya a otro lado es como los odontólogos que también tienen convenios con el que le toca los laboratorios que le toman la radiografía pequeñita todos ellos tienen unos convenios y eso permite simplemente que cuando tú llames a hacer la programación entonces les recuerden inmediatamente o sea es como si aquel fuera otro negocio de radiografías dentales pero yo soy el odontólogo soy el propietario de ambas pero manejo dos secretarios diferentes con dos marcas diferentes pero sigue siendo el mismo negocio ¿ya? y es simplemente para decirle vea lo estamos llamando del consultorio tal o usted como secretaria puede decirle vea ya le conseguí la cita con tal laboratorio eso va a depender obviamente del tipo de procedimiento que la persona se vaya a realizar entonces estamos claros con este proceso que es el seguimiento como tal es muy importante ¿por qué? porque de aquí depende obviamente el pago completo de los honorarios del doctor ¿ya? porque ¿qué puede pasar? que tú llames y la persona al fin y al cabo se desaparezca más nunca volvió y te dejó doscientos mil pesos en caja pero nunca volvió entonces ¿tú qué dijiste? ah pues pues maravilloso te ganaste doscientos mil no pero entonces si nosotros no hacemos ese juego agresivo pues la persona no nos va a dejar los doscientos mil y nos va a poner a botar corriente en las llamadas y demás sabiendo que la persona realmente nunca estuvo interesada en el tema ¿ya? y por último estamos hablando del proceso de la post-bend ¿ya? usted hace por venta dos más o menos ¿qué es más o menos? más o menos un caucho caucho esto yo procuro seguir seguir más o menos cercano a las pacientes les suelo dar como alta confianza ya tienen mi número personal entonces siempre ya saben que me pueden llamar casi que a cualquier hora no, no a cualquier hora pero en horas decentes si me quieren preguntar algo comentar algo alguna cuestión más o menos tenemos buena buena comunicación y les estoy mandando de vez en cuando por whatsapp algún mensajito bueno por una parte antes pues después de procedimientos una consultica de cómo le fue o esto o aquello y de vez en cuando se les envía alguna foto alguna cuestión ofreciéndoles alguna cosa recordándoles algo dándoles algún tip de de vejeza o algo así ok exactamente ese es el proceso de la posventa esa es la tarea como tal pero no estamos hablando del paciente que todavía no ha terminado el tratamiento sino que estamos hablando del paciente que ya finalizó el tratamiento ya porque el paciente exactamente el paciente que tú dices que tú lo tienes que ver cada seis cada tres meses es un paciente que sigue el tratamiento ya entonces cada vez que tú lo ves pues obviamente la tarea está en la señora Joana de ofrecerle cualquier otro servicio ay Dios cómo estás señora Mariela cómo ha pasado hay tiempo sin verla bien pueda siente un tintín con un café claro que sí ay bien pueda acuérdense aquí está el consentimiento y cómo va su vida ay su hijo cómo está ay maravilloso listo que es muy chévere ay mira en este momento tenemos para este mes de la madre un paquete muy llamativo vea aquí le doy el volantito para que lo lea por si le interesa y para que programemos una cita si le parece ese no viene siendo la postventa eso no es una postventa ya eso sigue siendo venta caliente porque todavía cada vez que tienes la oportunidad de volver a traer al paciente lo estás enamorando le estás diciendo todas las cosas positivas y le estás diciendo ay mira el doctor sigue siendo muy bueno lo uno lo otro traímos la nueva máquina traímos la máquina eso como una cita quita todos los gordos del mundo tú no te imaginas y eso es bien barato vale 20 millones no te preocupes pero eso lo puedes pagar para toda la vida entonces cada vez que el paciente viene tú le hablas de esa misma manera para eso te tomas el trabajo de tener esa confianza pero en ese momento no sigue siendo la postventa puntual está enfocada al paciente que ya finalizó es el paciente prácticamente que tú le hiciste botox y no lo vuelvas a llamar para nada sino a los 6 meses cuando se llama porque la otra es que el paciente sea el que te llama diciendo doctor ya necesito botox ya son pacientes de más confianza pero realmente la secretaria o el personal de trabajo es el que tiene que darse cuenta cuando finalizó el efecto del botox y llamarla y decirle un mes antes mira ya estás ya estás de botox nuevamente y este mes tenemos descuentos eso es un proceso de postventa o lo puedes hacer a través de un email o lo puedes a través de un mensaje de whatsapp ahí sí todos los canales posibles todos los canales posibles entonces ahí hablaríamos el ideal sería un email ya y eso pues prácticamente se puede programar la plataforma existe MailChimp y existe hay otra plataforma de envío de correos masivos que te permite enviar en un solo correo hasta dos mil personas un solo mensaje a dos mil personas sin cobrar si tú tienes una base de datos de dos mil personas es porque has atendido muy buenas personas y lo que te permite es que tú te vuelvas organizado el equipo secretariado se vuelva organizado la secretaria por ejemplo sabe que los lunes a las once de la mañana ella tiene que mandar un correo a esta hora entonces ella tendrá muchas responsabilidades dentro del consultorio pero el lunes a las once de la mañana él ya se va a sentar a redactar un correo electrónico a ponerle una imagen y a ponerle 50% de descuento este mes de madre y mandará un correo electrónico a toda esa lista entonces eso hace que esa persona se vuelva minuciosa sepa qué le dijo a la persona a la primera llamada qué le contestaron si le contestaron si no le contestaron si no le contestaron cuándo la volvió a llamar entonces eso hace que el proceso secretarial y por eso esta charla va enfocada a esa persona se vuelve una persona mucho más organizada y utilice y empiece a implementar una metodología primero más agresiva en la venta más de apoyo hacia el doctor que se vuelve una compinche con el doctor cuando hablo de compinche es que ella ayude a cerrar esa venta y el doctor en cierto momento le delegue la responsabilidad a ella de vender y ella ayude en el proceso de la venta en la venta que está haciendo el doctor pero si es adicional como lo hacen muchos le dice al doctor el doctor le dice a la secretaria le voy a dar comisión por cada paciente nueva que usted me traiga si ya está la base de datos está ahí puesta si ya la base de datos está ahí ya usted la tiene entonces entregásele a la secretaria para que la secretaria solamente empiece otra vez a traer los pacientes que ya que ya pasaron alguna vez y volverlos a traer y ya se ganaría su comisión ya usted debe entender más que los perdón más que los emails hoy en día el whatsapp a mí se me hace que lo ven inmediatamente yo por lo menos veo mucho más el whatsapp que un correo entonces hoy en día no no puede pensar uno que reemplaza el hecho de los mails hacerlo por whatsapp total es que lo pueden hacer a través de cualquier mail el tema es que el email puede que no tengas o sea el perdón el whatsapp si no lo ves en el momento pues lo puedes ver al ratito ¿ya? pero no puedes estar mandando whatsapp a diez tricimientos y lo otro es que yo en un en un correo yo sí puedo tener mil personas ahí ¿listo? y yo mandarle un correo a mil personas en el whatsapp yo no puedo hacer un copia y pegue pa' mil ¿no me entiendes? entonces me tocaría hacerlo manual uno por uno entonces la secretaria prácticamente que no tendría tiempo ni siquiera durante todo el mes para abarcar esas dos mil personas ¿ya? porque no ha terminado la semana y en un día en una hora por lo menos en una hora tú mandas un email pero en una hora bien trabajado bien juiciosita mandarás por ahí ciento cincuenta mensajes y no mandan más ¿ya? adicional a esto entonces uno pensaría no es que puedo tener la opción de hacer listas de difusión una lista de difusión te permite como crear un grupo y tú mandarle un mensaje personalizado a cada uno pero solamente whatsapp eso funciona si es aquella persona la que te ha agregado a ti o sea si yo pongo si yo pongo si yo agrego el número suyo y lo pongo en una lista de difusión y yo le envío el mensaje a usted no le llegue ese mensaje no le llega entonces mira mira que whatsapp para ciertas cosas funciona pero para ciertas otras no funciona ¿ya? funciona para el paciente que de pronto tienes más a la mano o sea para el paciente que tienes que conversar con él si te funciona o sea para un paciente que no ha salido de procedimiento tú si tienes un contacto con él pacientes activos a eso le podrías mandar mensajes pero si no han terminado de pagar el procedimiento en el que van y ya tú le estás vendiendo el segundo pues y ahora en temas de pandemia estamos hablando de un tema económico que puede que te interesen porque te conocen pero puede que no se interesen porque estamos en una situación económica donde todo el mundo tiene su economía pausada ¿ya? entonces ahí es donde tú pones el avalanche existen los mensajes de texto que eso sí pues están gratuitos para todo el mundo y eso es simplemente bajar un programa de envío de masivos de texto agregar todos los números y vea un solo mensaje y enviar a todos entonces el mensaje de texto te funciona muy bien muy bien porque inclusive lo podrías hacer hasta todos los días en el whatsapp pues si todos los días tú me mandas un mensaje diciéndome hoy votos mañana mañana lipo pasado mañana hidrolipoclasia luego el otro día me mandas un lifting luego al otro día me mandas cualquier otro servicio téngalo por seguro que al tercer día ya yo lo he bloqueado sí también es cierto exactamente en cambio que por el exactamente en cambio que por los mensajes de texto no porque a veces o sea uno siempre activa uno siempre tiene activadas las notificaciones para los mensajes de texto pero a veces no las lees inmediatamente y como uno se ha vuelto un canal de conversación así muy rápido entonces tú puedes que inclusive todo el día tengas ahí y llegue un momento donde ya mira a ver qué me mandaron y puede que te manden cinco o seis y eso de pronto a través de ese medio no se vuelve canso que te den una llamada todos los días pues pues si es canso en el whatsapp como el si exactamente ya entonces está la opción del email pero el email tiene que ser uno por semana porque si no ahí te terminan bloqueando entonces mire que hay de los que yo he mencionado como email whatsapp texto y llamadas son ciertos canales que unos tienen cosas positivas y otros tienen cosas negativas pero de cierta manera tú los podrías utilizar todos sin ningún tipo de problema lo importante es que tú los implementes de que tú hagas realmente ese proceso de postventa y que tú digas bueno vamos a sacar que el lunes le vamos a enviar vamos a sacar una promoción todos los lunes que dure toda la semana esta semana vamos a tener 10% esta semana 15% esta semana en cualquier cosa en cuanto a los días de la semana y las horas para enviarlos se supone que hay unos mejores horarios mejores días bueno si lo vas a enviar por whatsapp como tal eso va a depender del comportamiento de tu personal de las personas que se comunican contigo entonces normalmente uno que puede decir si son personas trabajadoras si tus clientes son personas que trabajan en un horario fijo ¿ya? normalmente una persona en horario fijo pues coge el celular desentiende el celular a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana yo dejo mi celular a un lado porque necesito concentrarme en trabajar ¿ya? así me voy hasta las 10 y media ¿ya? ¿por qué? porque entre 10 y 10 y media hay un break como el desayuno en las oficinas ¿ya? que se permiten que tú te muevas les vayas y te tomes un cafecito o cualquier cosa entonces entre 10 y 10 y media yo retomo el celular entonces sería un horario si quiero trabajar por whatsapp si quiero manejar un whatsapp ¿ya? de ahí vuelve otra vez de 10 y media a 12 otra vez ocupado después de 12 a 2 sería un horario en lo cual hay personas que tienen la opción de estar libres hay personas que tienen solamente una hora de trabajo ¿ya? entonces hay personas que salen que tienen hora de almuerzo entre 1 y 2 hay otras que tienen entre 12 y 1 hay otras que tienen entre 12 y media y 1 y media entonces por eso pongo el rango entre 12 y 2 de la tarde y eso depende del comportamiento de ese análisis de esa base de tu extención ¿ya? igualmente entre 4 y 4 y media hay otro break y después sería entre 6 de la tarde en adelante pero no a las 6 ¿por qué? porque a las 6 apenas están los trabajadores montándose al bus apenas está a las 6 y usted metido en el taco en el carro entonces manda un mensaje a las 6 de la tarde después de que usted en el carro medio lo mire y se siga concentrado en la manejada entonces hay un lapso más o menos que va de 7 a 8 y media que dice que eso es un tiempo libre pero eso no es un tiempo libre ese es el tiempo libre en que están las personas llegando a su casa a cocinar a prepararse etcétera 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 luego de que tú te bañas descansas por lo menos entre 8 y media 9 que ya uno realmente cogería el celular para mirar algo sin afán ¿ya? y también obviamente va a depender por ejemplo eso lo podría usted hacer a través de Instagram mandarle un mensaje a cada persona pero tiene que ver con unos horarios específicos entonces ya las redes sociales tienen unos horarios en los cuales hay el mayor número de tus seguidores conectados y ya se dice vea usted tiene mejor a usted lo ven mejor a tal hora si usted publica a las 10 de la mañana no te ven tanto si publica a las 12 no te ven tanto entonces ya la misma estadística de Facebook te dice más o menos a esta hora usted le puede apuntar ¿ya? pero el email si no tiene ningún horario ¿verdad? exactamente el email no exactamente esa es la ventaja del email que el email a la hora que te llegue queda ahí si no puedes revisar el celular pero lo tienes ahí en notificación lo tienes de primerito aquí en la punta del celular que apenas tú lo veas tú dices ah me llegó un email pero uno lo primero que revisa email y whatsapp después te va uno a Facebook después te va uno a Instagram pero lo primordial es email y whatsapp y ahí es donde uno ustedes estarán pensando qué tipo de canal utilizar luego como dice la diapositiva ¿qué ofreces? ¿qué le vas a ofrecer? ¿le vas a ofrecer lo mismo? ¿le vas a ofrecer algo que se complemente que sería el ideal si esa persona se hizo liposucción por ejemplo le decía ¿qué ofreces? ¿qué vas a ofrecer en esa postventa? ¿ofreces lo mismo? ¿ofreces algo diferente? ¿ofreces algo que se complemente? entonces si estamos hablando de que el paciente se hizo algún tratamiento corporal tú puedes ofrecerle no sé masajes de reductivos masajes bueno masajes relajantes no complementas pero si estamos hablando de un paciente que vino por el lipo algún momento tú le puedes ofrecer una hidrolipoclasia para bajarse de pronto ese gordito que quedó ahí como incómodo que no le no le talló tanto o le puedes ofrecer unos drenajes limpáticos o le puedes le puedes ofrecer algo que le complemente ese servicio inicial ¿ya? si estamos hablando de rejuvenecimiento facial pues eso es algo que todos los doctores ofrecen pero es que un rejuvenecimiento facial se puede hacer con 30 procedimientos diferentes entonces ellos dicen no es que yo hago yo soy especialista en rejuvenecimiento facial y es que en un rejuvenecimiento facial se hace con lifting con hilos con plasma con botes con mascarilla con de ahí en adelante tanta cosa que se puede con cremas con con tanta cosa ¿ya? entonces si ofreces un primer servicio ¿qué puedes tener en cuenta para ofrecerle un otro servicio que se complemente o que le ayude directamente a ese servicio? ¿ya? descuentos el descuento debe tener una justificación ¿ya? cuando tú llegas a un almacén a comprarte un jean ¿ya? a comprarte un jean tú preguntas ¿cuánto vale ese jean? vale tanto y como es usted se lo dejo en tanto entonces uno queda a veces como que uno dice ah maravilloso que me hicieron un descuento ¿ya? pero si tú te pones a pensar el descuento es un descuento de montón ¿ya? cuando no hay una justificación en el descuento te estás dando cuenta que ese descuento realmente no es ningún descuento ¿ya? una mentira sino que es una mentira exactamente dame un segundito dime papito no papito en este momentico no mi amor déjame 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 un platico que yo también voy a terminar y hazlo un poquito este no ya este es un amor con la noticia con la humanita que yo ya quería para el día de la madre hola qué pena con usted no tranquilo entonces le decía pues en ese tema de descuento te das cuenta que es una mentira que posiblemente le están subiendo el precio le están subiendo el precio para bajarte porque realmente así como te lo dicen como y por ser usted se lo dejo en tanto entonces yo a veces como me pongo a pensar yo bueno y quién soy yo para ti para que tú me hagas un descuento o sea qué tan especial soy yo para ti te das cuenta que realmente no justifica entonces cuando yo propongo un descuento yo siempre le digo al cliente invéntese algo invéntese algo regálelo igual regáleselo a todo el mundo pero que la persona diga vea es que le voy a dar un 10% porque estamos de aniversario ya o sea que tenga una justificación ya entonces que no se vea como como el papel tapiz ahí atrás al cual todo el mundo lo ve todo el mundo tiene derecho pero realmente no tiene una razón de ser pues cuando ya realmente tú justificas si vas a dar un 15 un 20% de descuento no porque estamos de aniversario es porque el doctor está de cumpleaños este mes y en vez de recibir regalos quiere dar regalos hombre qué maravilloso este doctor porque es el día de la madre porque es el día del padre porque es el día del árbol porque es el día del perro porque porque si nos toca hacer cambio de administración cada tres meses ah porque es que estamos en cambio de administración hay una nueva administración entonces pero justifiquemos realmente ese descuento ¿ya? y si realmente vamos a hacer un descuento pues que sea un descuento no que sea subirle para bajarle porque la gente se da cuenta inmediatamente ¿ya? eso es real y qué nuevos servicios vas a ofrecer o sea si bien es cierto pues ustedes como doctores están constantemente pensando en en recapacitarse en recapacitarse porque son los únicos los únicos creo que de todas las carreras del mundo que nunca terminan de estudiar ¿ya? porque eso cada seis meses no que un congreso por aquí que un congreso por allá entonces ¿qué nuevos servicios quieres implementar? ¿ya? y que obviamente sea pensando en en cómo se llama en que si sea un nuevo servicio y no entrar en los mismos servicios por cambiarle un nombre ¿ya? y voy a un ejemplo la liposucción es una liposucción ¿estamos claros? ¿sí o no? se manejan 80 nombres diferentes exactamente ¿qué vamos a hacer? la liposcultura la lipospiración la lipoláser la lipoláser bueno la lipoláser sí obviamente si no es succión sino que exactamente ya pero lo que entonces termina cambiándole nombres un montón de nombres simplemente para que la gente diga wow es que es un procedimiento nuevo y resulta que es el mismo es el mismo procedimiento pero solamente le están cambiando si voy a ofrecer algo por lo menos puedo ofrecer un paquete o empaquetar pero no decir si es un procedimiento nuevo si realmente sigue siendo lo mismo ¿sí? bueno estamos claros hasta aquí preguntas dudas estos son los para concluir estos son los siete pasos que uno tiene que tener en cuenta ¿ya? se viene en cuenta que los hemos trabajado uno por uno y si uno realmente empieza a implementar cada uno de los pasos y van modificando todos esos detallitos que fueron escribiendo ténganlo por seguro que el proceso de venta se va a aumentar un montón ¿por qué? porque la gente realmente en este momento y ahora de pandemia está pendiente de el servicio confianza y credibilidad que son los tres pilares que son los tres pilares en el buen sentido de la palabra de los servicios médicos pero mucho 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 que se olviden de estas tres palabras ¿ya? pensando en eso obviamente pues hemos diseñado pues esta charla que si bien es cierto pues la detallamos puntualmente entonces nos vamos dando cuenta que en todo en un proceso de venta si falla cualquiera de estos no hay venta y son siete pero lo que sucede normalmente es que el doctor le está la culpa al primero que es la publicidad y dice no es que eso no vendió y puede que sea así puede que el producto no sea bueno eso tiene toda la razón por eso dentro de la publicidad tocamos el canal que la imagen sea bonita que el texto no sea tan saturado que si vamos a hacer un volante pues ya un servicio por volante publicitario y no y no hacer un brochure vendiendo de todo ¿ya? para tenerlo en cuenta ¿por qué? porque eso hace que la publicidad sea efectiva o no si yo llamo y lo primero que encontrarme es que la secretaria es una grosera pues téngalo por seguro que yo yo lo pensaré pensaré dos veces para tomar esa decisión de compra ¿ya? ¿sabes? piénselo o sea la única obligación sería con el médico general que me veo obligado a ir puntualmente donde un médico general así está la secretaria grosera como sea exactamente y eso y se lo diré pero como ya estamos hablando de las EPS pues el médico tampoco puede hacer nada porque hay 300 médicos con las mismas 5 chicas ascendientes pero el médico tampoco hará nada si yo le digo que su secretaria fue grosera entonces en la parte independiente pues hay muchas cosas que pueden ayudar a implementar la venta la postventa como uno de los últimos aspectos es uno de los primordiales es más fácil venderle a alguien que ya te conoce que venderle a alguien nuevo pero los médicos y en general hablo de los dermatólogos médicos estéticos cirujanos plásticos se olvidan de este aspecto son cirujanos plásticos le hacen unos glúteos a una chica y no la vuelven a ver en la vida ¿por qué? porque el único servicio postventa que ellos tienen son los poros operatorios ¿ya? es lo único que tienen ¿por qué? porque están concentrados en la cirugía pero se olvidaron de la medicina tradicional que eran los masajes que eran los unos que eran los otros y la paratología ya no la utilizan porque saben que ellos cobran es por quirófano cada vez que entran el quirófano es que cobran pero ahí es donde entran los médicos estéticos los que se enfocan en la paratología pueden hacer que su consultorio funcione sin ellos ¿ya? solamente con el tema de la paratología y con el apoyo de una buena esteticista un consultorio médico puede funcionar sin ello ¿ya? y está el otro tipo de consultorio que es el consultorio que solamente depende del doctor ¿ya? que en este caso pues no le trabaja a la a la a la a la paratología si es caso tiene ahí un ultrasonido y todo depende directamente de él ¿cierto? entonces hay ese hay ese tipo de reactivación pues en temas de postventa saber que quiero ofrecer saber que después te voy a ofrecer lo importante es uno estar siempre activo en la postventa estar constantemente y programar que semanalmente un mensajito de whatsapp un mensaje de texto o una llamada a diferentes o un correo electrónico listo sume ahí cree un correo en gmail que diga doctorfrance arroba gmail punto com y desde ese correo de gmail se pueden enviar 500 correos diarios ¿ya? y ahí puede mandar promoción de esta semana o promoción del mes o promoción de madre un correo electrónico a esa base de datos que usted tenga ¿qué más les puedo decir? obviamente pues el tema de cambiar y convertirse en un poquito más agresivo tiene que ser la tendencia de los médicos porque los médicos todos son muy flojos para cobrar todos en todos los aspectos ¿ya? obviamente entendiendo porque a ellos nadie les enseñó a venderse ¿verdad? ni siquiera nosotros los comunicadores nos enseñaron a venderse a nadie ya ninguna carrera está enfocada en el área de la venta ahora pues hay nuevas carreras que si están enfocadas en el área de mercadeo que tienen que ver con eso ¿ya? pero en el área de la salud pues sí ninguno está enfocado a ser empleados como tal ¿ya? mire o sea bueno no puntualmente pues aquí finalizamos espero que haya sido grata la charla que les haya dado unas buenas ideas de que por lo menos les haya abierto la mente en ciertos aspectos nos cambió el chip yo no sé esos detalles que uno como que medio tenía la idea ¿cierto? pero como que oiga puedes hacerlo así no me agrado y te agradezco la cuestión es todo productiva y hay aplicar las cosas y seguir trabajando exactamente exactamente entonces yo no soy el gurú de conocimiento pero pero sí me he dado cuenta que en los años que he venido trabajando hay ciertos detalles que que algunos van fallando y me tomo el trabajo de mirar ¿por qué está fallando esto? ¿qué está pasando? ¿qué no está funcionando? ¿ya? a veces ni siquiera yo tengo una base de datos de 8000 médicos 8000 doctores y semanalmente estoy enviándoles un correo de cada servicio ojalá yo pudiera atender 8000 doctores ¿ya? pero entonces a veces yo mismo me pongo en la posición como de de decir bueno cada vez que yo envío un correo electrónico de mi servicio alguien pregunta y hay veces que yo pongo un correo electrónico y no nadie nadie pregunta nada algo está pasando normalmente siempre que pongo un servicio alguien me pregunta cualquier cosa entonces cuando uno se vuelve ya más minucioso de tomar el trabajo de empezar a analizar y esto ¿por qué no se vende? si es tan bueno este nuevo tratamiento ¿será que le puse un hombre que no es? ¿será que se lo estoy ofreciendo al público que es? ¿será que lo puse muy caro? muy barato entonces también obviamente la invitación es que ahorita en estos procesos de pandemia pues si no no creo que llegar a reanalizar que estamos ofreciendo para poder seguir generando y no es venir a entrar en descuentos a toda hora pero sí por lo menos a entender que hay un proceso económico a nivel global que hace que mucha gente no tenga flujo de caja y bueno esa es la invitación bueno una pregunta con pacientes que se han comunicado en alguna ocasión pero que no tomaron nada hicieron preguntas que uno tiene ese contacto que se interesa en algún momento por algo pero nada fue un par de preguntas y por ahí si yo lo llamo como cuál sería la mejor forma de abordarlos nuevamente si uno de pronto yo les he enviado de pronto algún whatsapp ofreciendo alguna cuestión algo nuevo pero no total se quedan ahí como que nunca salieron nada habría como alguna estrategia especial para captarlos retomarlos mira nosotros normalmente pues tuvimos una época en que nosotros hacíamos este tipo de campañas obviamente yo se las tengo montadas a mi hermano al 100% yo normalmente le tengo 3-4 campañas de estas montadas paralelamente ¿ya? entonces él yo puedo decir que en un mes él puede estar recibiendo unos 600 whatsapps por lo menos es bastante la secretaria tiene hasta 2 whatsapps donde no se alcanzan a responder todos los whatsapps inmediatamente muchos son lolos entonces los que nos vamos dando cuenta que son lolos los vamos cogiendo y los vamos agregando en el teléfono de los lolos se tiene el teléfono de los lolos ¿ya? y a través de ese medio se envía un correo un whatsapp constantemente todos los días ahí se bombardea uno porque uno sabe que son lolos y que no van a encontrar ¿ya? pero están ahí o sea no se han querido desligar de ti de cierta manera te reciben la información pero en algún momento te deciden exactamente entonces yo siempre le digo a mi hermano no los descartes porque borrarlos a veces me dicen no es que nunca respondes son hasta groseros porque tú los saludas y ni siquiera te dicen hola ¿ya? te dejan hasta en visto o sea son hasta descargas que te quedan en visto yo sí pero de cierta manera en algún momento generaron el interés o sea el hecho de que sea lolo no significa que la persona no esté interesada lo más difícil en el campo en este campo es conseguir los interesados la persona es lola cuando la persona es lola es porque está buscando el descuento ideal usted pasa por un consultorio pasa por el segundo pasa por el tercero pasa por el cuarto pero el hecho de que sea lolo no significa que la persona no se quiera hacer la asignación ¿se me explica? o sea por algún X o Y momento porque no tiene plata en el momento pero siempre demostrará el interés entonces yo digo yo prefiero tener un teléfono lleno de números ¿ya? que de cierta u otra manera a futuro yo los utilizaré de alguna manera sea para enviarles un mensaje sea para hacer una rifa entonces ahí empieza uno a mirar a ver qué tipo de estrategia puede lograr con esas personas se puede hacer un concurso ¿ya? entonces con ese teléfono hemos hecho varios concursos en los cuales decimos que vamos a regalar una bueno yo los tengo organizados por nariz glúteos etcétera 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 entonces lo que más lo que más hace Rafael son narices entonces decimos que vamos a regalar una nariz pero esas personas tienen que primero darle like a la página de Facebook segundo darle like a la página de Instagram tercero compartir no sé qué entonces por lo menos si no sirven para que consuman mis servicios por lo menos yo pongo a que trabajen para que mis redes crezcan exactamente por lo menos va a comparte esta imagen entonces esa imagen él la comparte en sus redes y eso hace que mi publicidad llegue a los amigos de esa persona entonces de alguna manera te sirve ¿ya? entonces uno no se desliga del todo porque al fin y al cabo pues aunque no te hayan comprado nunca tú los sabrás utilizar y los sabrás canalizar de alguna manera los utilizamos para concursos para difas para cualquier tipo de estrategia que se me va ocurriendo constantemente yo voy empezando a disparar ideas y a veces tengo días donde digo podemos hacerlo uno y los voy anotando y escribo y escribo y escribo y ya después al cabo de una semana digo ve yo tenía por aquí un concurso por aquí lo escribí y ya lo desarrollo entonces para eso sirven ese tipo de personas ahí entonces lo que hay que hacer es simplemente si ya te escribieron si te escribieron en ese celular es porque ellos te guardaron ¿ya? eso es una ventaja el hecho de que él te haya guardado a ti es una gran ventaja ¿ya? ¿por qué? porque ya tú si lo puedes meter en una lista de discusión ¿ya? no te toca escribir de uno a uno y ya lo que tienes que hacer es cada vez que una persona te escriba entonces uno le guarda todos los datos completos eso sí política del consultorio allá de Rafael es secretaria pregúnteme el nombre completo de esta persona y lo identifica ahí señor Juan Verdugo está interesado en Lipo así tal cual y así es el nombre completo entonces eso me permite que yo cuando esté buscando las personas de Lipo pues ahí me aparezcan todos los de Lipo si yo pongo Lipo me van a aparecer todos los que en algún momento se interesaron de Lipo si yo pongo Nariz pues ahí me aparecerán solamente con poner la palabra en el buscador Nariz pues ahí se me organizan Pedro Juana María todos me aparecen todos los de Nariz eso me permite que la base de datos que yo estoy creando ahí en mi celular esté por lo menos un poquito más organizada que si no los guardara sin ningún nombre sino que tengo un montón de números ahí 300 y 300 entonces para eso pues se pueden utilizar ¿listo? ok perfecto entonces pues igual pues cualquier duda que tengan yo me pongo a disponibilidad vamos a seguir trabajando durante este mes y el proceso que viene es montar la campaña ¿ya? ¿qué necesitaríamos para montar la campaña? entonces lo primero que necesito sería acceso al Instagram para eso sí necesito usuario y contraseña necesitaría que me pusieran como administrador de Facebook para eso no necesito ningún tipo de clave sino que en Facebook como tal usted se va a la opción de configuración en la opción de configuración le va a aparecer un listado a mano izquierda y ahí va a ubicar una opción que dice roles de página ¿ya? y al dar roles de página se abre otra otra pestaña nueva y le va a permitir que agregue un nuevo administrador entonces ahí dice agregar agregar y ahí pone mi correo electrónico y yo se lo voy a mandar a través de WhatsApp y ahí simplemente pone juanverducuarroballía pone mi correo electrónico escoge la opción porque ahí aparece opciones como administrador editor no sé qué ahí pondrá la opción administrador y le da guardar cuando le dé guardar le va a pedir su contraseña es decir el sistema está verificando que es usted a través de su clave que el que me está dando permiso a mí para poder acceder a la como administrador listo entonces ahí pues simplemente a mí me va a llegar una notificación que dice doctor Frank lo ha puesto como administrador con esos dos accesos entonces ya usted lo que tiene que hacer es escoger dos servicios fuertes ya vamos a escoger dos servicios si le quiere poner algún descuento cuando nosotros hablamos de descuentos o cuando hablamos de un dos por uno eso se llama un gancho publicitariamente se llama un gancho eso simplemente hace que cuando la persona vea la publicidad pues se llama se le interese más por darle click a la publicidad entonces usted mirará si usted le quiere poner ese gancho o sea un descuento a través de un 10 ya usted mirará económicamente cuánto le ponemos ese descuento o si quiere dos por uno ya miraremos cómo haremos internamente allá escogemos esos dos servicios me hace una pequeñita descripción de cuál es el servicio y usted me dice no Botox ah bueno Botox yo realmente manejo muchos muchos servicios y tengo muy claro cuáles son los servicios que en el área de la salud se manejan pero si de pronto hay algún paquete algo así diferente entonces sí necesitaría una pequeña descripción como tal y el número de WhatsApp que va a recibir todos los contactos ya ya yo teniendo esto yo hago el diseño hago la imagen publicitaria como tal se la mando por WhatsApp ya usted me dice si le gusta si no le gusta la cambiamos no hay problema y ya yo utilizo las redes y empiezo a montar esa campaña en las redes y ya cuando la esté montando pues ya me comunicaría y le diría ya doctor este es el link que va a llevar la imagen este es el texto que le van a escribir y así sucesivamente y ya simplemente yo monto la campaña te la envío directamente a las redes y ya la red me dice su campaña está en proceso de ser acertada eso tarda de un día para otro inmediatamente que me diga a mí me llega una notificación su campaña ha sido acertada la campaña va de corrido durante todo en Instagram y en si la campaña va por Instagram y por Facebook si señor oye pudiste echarle ojito a la página a la web si si claro aquí yo tengo yo aquí tengo mi otro computador acá de frente yo tengo mi otro computador entonces tengo abierto tengo abierto el Instagram tengo abierto tengo abierto el Facebook y tengo abierto el Instagram no he sido muy activa para hacer las cosas y la página no sé no me está gustando entonces no sé si quieres poner algún montón pues echarle ojo y hablamos a ver como si le editamos cosas y esta página la hicieron hace cuánto por ahí que año y medio dos años por año y medio yo creo y en qué formato se la hicieron sabe usted no no te voy podría averiguar si es bueno porque yo la veo a ella muy 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 bueno sencilla si es pero no no la veo como una plataforma así muy muy elaborada que si veo que dentro del cabezote inicial tiene como flash tiene pues están en las imágenes y están en los textos después y hay un movimiento de texto que yo personalmente no yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de movimientos en los paneles principales yo preferiría una imagen fija con los textos ya establecidos y sea más fácil de leer porque realmente la gente no le presta mucha atención a los movimientos en primera parte ok pues aquí me me metí la información suya la foto no carga no tiene fotografía suya entonces dice doctor franzolano pero no hay una fotografía suya entonces dice el franzolano médico cirujano de la universidad nacional todos los cursos de posgrado pero no hay una foto suya entonces grave por ese lado ok tratamientos faciales vamos a darle clic a tratamientos faciales bueno tenemos una una galería que se mueve mamá coco aquí bueno que veo que si bien es cierto pues tenemos cuando yo le doy a tratamientos facial no salen las fotografías sin ningún nombre ni nada creo entonces queda uno como perdido lo que no sale esta fotografía tiene que darle clic creo que para que se abra que se fue ahí como no sé si un mal enlace ahí que le di que se trabó la página no sé si si sale en el computador si hay como un puntero o sea en este momento no me no me está dejando que me callar no sé pero entonces así como cambiarla del todo no bueno tendríamos 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 que mirar qué formato en el cual fue realizado porque yo manejo varios formatos y entrar a modificar una página pues es entrar a mirar en qué lenguaje la hicieron cómo la hicieron ya porque formas de hacerlo si de cierta manera puede que sea más fácil hacerla yo por lo menos ahorita estoy manejando unas páginas bastante económicas de muy buena calidad yo no sé si ya la tienen activa ciruplast tiene la visión de meterse a internet en este momento y buscar una página que se llama ciruplast se llama ciruplastin.com es una página de un doctor que hicimos para Santa Marta él se llama el doctor José Domingo no sé si ustedes sí ciruplast como de cirugía plástica in entonces se lee como ciruplastin.com esa es una página que nosotros terminamos de realizarla hace más o menos un mesecito para que le pegue una miradita y esa página costó 800 mil pesos con el hosting y dominio y es una página pues que está muy bien realizada bien hecha con la información de los pacientes con los tratamientos viene bien le metimos cariño a la página y realmente no fue una página cortosa tiene todos los servicios ellos se quieren enfocar en un turismo de la salud tiene servicios de cirugía plástica medicina integrativa medicina estética de cirugía social tiene la sección donde dice equipo de trabajo una sección de contáctenos cliente satisfecho bueno en fin se toma de pronto el tiempo para pegar una miradita y entrar a modificar una página como tal va a depender de cómo se organizó va a depender de cómo se organizó la página y para serle sincero yo he cobrado hasta 500 mil pesos por una modificación de cosas muy pequeñas en una página entonces si yo le digo vea tendría que entrar a mirar su página saber cómo la hicieron saber qué formato está para que usted me diga quiero cambiarle lo uno lo otro el paso número uno casi cambiarla toda yo termine diciéndole vea ¿sabe qué? es más fácil sentarnos y hacer una página nueva que con 800 mil pesos sacamos una página buena bonita con hosting y dominio nueva que poner a meterle 300 y 400 a las modificaciones otra sí no lo entiendo voy a revisar esta y seguimos charlando de eso la última ah ahí la página aparece como verse más joven sí verse más joven punto a mí me gusta me gusta el 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 nombre me parece como disidente la cuestión aquí en Colombia no hay otro o ninguna otra empresa con ese nombre creo que la hay en otra parte y y está por el otro lado mi nombre entonces no sé a qué darle más fuerza a las dos sí si hacer y hacerle la fuerza y volver empresa y ese y ese nombre verse más joven darle fuerza como 13 esta cuestión o darle fuerza a lo del nombre me has dicho en alguna ocasión que de todas formas tarde o temprano el nombre pues también va a sonar y va adquiriendo su peso obviamente pero entonces ese nombre de ese más joven le paro bolas o no le paro bolas vea hay personas que lo conocen como verse más joven de cierta manera pues ya ya hay un ya hay clientes que saben el nombre sí exactamente ya hay clientes que saben ese nombre es como si yo le dijera pero realmente realmente mucho más el nombre mío o sea hoy en día yo creo que está mucho más la conoce mucho más mi nombre que el nombre de las el nombre más joven vea no quiero entrar en comparaciones pero vuelvo el tema de mi hermano mi hermano Rafael Verdugo y la página de él es www.rafaelverdugo.com pero la marca siempre ha sido Bioplastia Colombia porque él se dedica expresamente a bioplastia nomás entonces nosotros compramos bioplastiacolombia.com y doctorrafaelverdugo.com y ambas direcciones van a la misma página y en la página como tal dice Rafael Verdugo aparece Rafael Verdugo y dice bioplastia Colombia o sea hacemos un juego de imagen que en ciertos momentos aparezca la palabra bioplastia y la gente relacione y en ciertos momentos ponemos y en ciertas partes de la página ponemos doctor Rafael Verdugo y pequeñito bioplastia Colombia entonces va como interrelacionado y los dos llevan el mismo color los dos llevan una idea una 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 idea gráfica muy similar entonces en el momento que la gente ve bioplastia sabe que es Rafael y en el momento que la gente que está acostumbrado a bioplastia ve Rafael saben que es él igual entonces los dos nombres pueden llevar a la misma página sin problema y se trabaja todo y así lo podríamos hacer si quiere usted que desarrollemos la página pues así lo haríamos sin problema y mantendríamos el nombre de verse más jóvenes sin problema muchas gracias entonces bueno pues seguimos conversando para darte los temas sobre qué hacemos porque no hemos definido los servicios ya ahorita hago ya en este momento la transferencia y nada muchas gracias bueno doctor a mí pues gracias por la oportunidad obviamente también porque de todos modos tener la oportunidad de conversar también pues me enriquece a mí saber cómo lo están haciendo ustedes porque obviamente yo también aprendo porque todos los doctores no manejan las cosas de la misma manera y por eso al final y al cabo yo le agradezco porque yo también aprendo ya la oportunidad también obviamente porque en épocas de pandemia pues todo el mundo está en busca también de de sentarse a ayudarse mutuamente entonces el hecho de que confíe en mí si bien es cierto no nos conocemos físicamente de pronto ya conoce a mi hermano o sabe quién es por lo menos entonces eso también me suma a mí un botico de confianza de saber que de pronto las cosas después que ya nos conocemos y ya conversamos pues ya sé ya hay un reconocimiento y uno dice ah bueno por lo menos ya sé que su hermano es médico y sabe que tiene un poquito de experiencia por lo menos entonces yo también le agradezco por la oportunidad y bueno no ponerme a disponibilidad estoy atento para montar la campaña y piensa en mí como un amigo que sabe de marketing ni en el momento que usted necesite cualquier duda cualquier cosa cualquier idea que tenga en mente simplemente me pregunta Juan ¿qué opinas de esto? y con el mayor de los gustos en el horario que sea si no puedo contestarle inmediatamente al día siguiente le contesto y piensa en mí como en una persona que sabe de marketing y aunque se trabaje conmigo y aunque no se trabaje conmigo yo soy muy concreto y muy sincero para decirlo muchísimas gracias bueno listo perfecto entonces quedo atento para que sigamos conversando por chat ¿vale? claro que sí bueno que tengan buena tarde muchas gracias 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 Gracias.